Hola a todos, bueno, buenas tardes, me dejaron solita hoy, así que vamos a tratar de, a ver, voy a tratar de organizar la exposición de manera tal de dividirla, porque tengo que dar dos temas, tengo que dar filiación y responsabilidad parental, o sea, podríamos estar 10 clases dando filiación y responsabilidad parental, son temas complejos, hay muchas reformas en el código en relación a estos dos temas y mi idea es tratar de sintetizar o por lo menos desbozar los principales cambios, algunas observaciones o críticas o propuestas interpretativas, por llamarlo de alguna manera, de modo que lo que voy a hacer es dividir la exposición en dos partes, también para que ustedes tengan 10 minutos como para poner su mente en blanco y yo también tenga 10 minutos para parar de hablar, porque si no voy a llegar a hablar 3 horas. La primera hora y cuarto, más o menos, hablo de filiación, paramos 7 y media, hacemos un recreo de 10, 15 minutos, nada más, y luego seguimos con responsabilidad parental. No sé si va a haber lugar para preguntas, no sé cómo se manejan, sé que es complicado, hay muchísima gente, pero si hay alguna pregunta puntual, por supuesto, los últimos minutitos también los podemos utilizar para eso. Si quieren, lo que podemos hacer es dividir, termino de filiación y pueden preguntar alguna cosa de filiación, termino de responsabilidad parental y pueden preguntar de responsabilidad parental. A ver, este es un desafío para mí porque tampoco sé con qué público cuento. Obviamente ustedes, algunos deben ser especializados en familia porque los he visto, porque los conozco y otros deben ser abogados que litigan o que trabajan o que trabajan en general y no están especializados en la temática de familia. Es decir, que voy a intentar también hacer un equilibrio entre no dar algo tan básico, pero tampoco abrumarlos con información que quizás no todos manejan. Empiezo con filiación. Yo creo que filiación es una de las áreas del código, bueno, en general el derecho de familia ha tenido cambios impresionantes en el nuevo código y filiación es una de esas áreas que ha sufrido muy importantes cambios. Más que nada los cambios están dados por la incorporación de las técnicas de reproducción humana asistida como fuente filial. Es decir, si uno tuviera que hacer un análisis integral de todas las normas en materia de filiación, los verdaderos cambios están en materia de fertilización asistida sin perjuicio de algunos otros cambios que mencionaremos. Y en esto, digo, hago esta aclaración porque pareciera también que el código en materia de filiación por lo menos es muy moderno, muy novedoso cuando alude al tratamiento de las técnicas de reproducción humana asistida y quizás se ha quedado en la regulación de otros aspectos más vinculados con lo que nosotros conocemos como filiación por naturaleza o filiación biológica. Es decir, el código en esto, en materia de filiación queda como un poco desajustado porque se tratan de incorporar las técnicas de reproducción humana asistida a un sistema que no está pensado para la filiación por técnicas de reproducción humana asistida. Bueno, hago esta aclaración porque vamos a ver que en esto se observan algunas inconsistencias por ahí de la regulación. En primer término, el código es claro, reitera la regla actual de que la filiación puede tener ya no dos fuentes, no solamente la filiación es biológica o por naturaleza y por adopción, sino que repito, la otra fuente filial, la filiación por técnicas de reproducción humana asistida. Abreviado TRA, todos hablamos de TRA, cuando hablo de TRA es técnicas de reproducción humana asistida. Esta triple fuente surge del 558 y es la primera cuestión que quiero aclarar. En rigor, comparto la crítica que hace Aspiria al 558 cuando dice que las técnicas en sí no son fuente de filiación, sino que lo que debiera ser, en todo caso, fuente de filiación es la voluntad procreacional. Ahora voy a aclarar estos conceptos porque sí son nuevos para quienes no se dedican a familia. ¿Por qué la técnica en sí no es fuente de filiación distinta a la filiación biológica? Porque la relevancia de la técnica de fertilización asistida a la hora de terminar filiación está dada solamente cuando en esta filiación interviene material genético de un tercero ajeno a la pareja. Es decir, si yo, con mi marido, vamos, si hacemos un tratamiento de fertilización asistida y como consecuencia de este tratamiento, yo quedo embarazada y tenemos un hijo en el matrimonio, poco le importa al Estado como yo llegue a la filiación. Le importa. ¿Por qué no le va a importar? Porque el vínculo biológico de este niño es con la madre y con el padre. Entonces, en estos casos, cuando la fertilización es lo que se llama como un mente homóloga, es decir, con material genético de la propia pareja, es irrelevante hablar de la técnica como una tercera fuente filial, como algo diferente de la filiación biológica. Las reglas, en este caso, en definitiva, van a terminar siendo las reglas de la filiación biológica porque no va a haber discusión en torno de la filiación paternidad o maternidad de este niño. Esta primera aclaración que me parece importante hacer. ¿Cuándo es relevante o cuándo yo puedo hablar de la técnica como una tercera fuente filial? ¿Cuándo, en realidad, aludo a la voluntad procreacional? Es decir, cuando en la filiación interviene material genético de un tercero o de dos terceros o de todos los que haya, porque sabemos que las técnicas en este momento tienen las mayores combinaciones posibles, incluso se han intentado técnicas con material genético o dos óvulos de una misma mujer o, digamos, estas cuestiones que son las más nuevas se están experimentando en el mundo y también podrán ser posibles, supongo, en la Argentina. Es decir, la técnica de fertilización asistida interesa como una tercera fuente de filiación cuando yo utilizo material genético de un tercero. Porque es ahí donde la voluntad procreacional va a ser la que determine la filiación, la paternidad o la maternidad de este niño. ¿Y qué es la voluntad procreacional como tercera fuente filial? La voluntad procreacional es el deseo de gestar este niño, el deseo de concebir este niño. La intención y el deseo de asumir una filiación respecto de un niño que voy a concebir mediante técnicas de reproducción humana asistida. Por eso digo yo que la tercera fuente filial en rigor es la voluntad procreacional y no la técnica. Porque lo que define quiénes son los padres de este niño tiene que ver con el deseo, la intención, la voluntad de asumir esta responsabilidad parental. Ustedes me podrán decir, entonces, ¿cuál es la diferencia de esto con la adopción? ¿Por qué el código distingue entre filiación por naturaleza, filiación por técnicas, igual voluntad procreacional y adopción? Y el código distingue porque la adopción es una figura que está pensada para un niño que ya existe y a quien debemos buscarle una familia. De hecho, en el articulado de adopción, no sé si lo han visto, pero todo el articulado reitera principios que apuntan a resaltar e incluso define a la adopción como una figura donde se pretende la búsqueda de una familia para un niño. Cuando nosotros hablamos de filiación por técnicas de reproducción humana asistida y de voluntad procreacional como fuente filial, estamos corriendo la mirada del niño a los adultos. Porque el niño no existe. El niño va a ser concebido, gestado a partir de un deseo y de la voluntad de dos o más adultos. Por eso, digo, es necesario distinguir una filiación de otra porque se trata de dos sistemas completamente diferentes. Sin perjuicio de que debo decir que hay autores que dicen que no debiera haberse incluido a la voluntad procreacional como una tercera fuente filial, sino que debiera haberse subsumido todo en la adopción. Es decir, el que va por fertilización con material genético de otro debería haber adoptado al niño. Yo creo que no está mal que se incluya la voluntad procreacional como una fuente filial diferente, porque de hecho así también lo hacen los distintos ordenamientos del mundo que regulan la fertilización asistida. Vamos a ver qué diferencias implica esto en la práctica. Si yo digo que la voluntad procreacional determina filiación aún cuando el material genético es de un tercero, vamos a ver que con la mera voluntad procreacional expresada de la forma que la ley exige, yo tengo filiación y no tengo que ir a un juicio. Como sí tendría que hacer en materia de adopción, aún en materia de adopción integrativa, o adopción del hijo del conviviente o el cónyuge. Entonces, la voluntad procreacional como una fuente diferenciada es relevante porque en definitiva lo que implica es que de pleno derecho, si se dan los requisitos que la norma exige para que esta voluntad procreacional se tenga por acreditada de manera fehaciente, ya hay filiación. Es como una especie, perdón por Dios por la comparación, es como una especie de reconocimiento con otros requisitos, porque el reconocimiento, digamos, el reconocimiento subyace que existe un vínculo biológico, yo no puedo ir a reconocer un niño que no es mío, sin perjuicio de que la gente lo haga, no puedo hacerlo. Entonces, subyace el nexo biológico. En la voluntad procreacional, yo manifiesto este deseo, esta intención, aún cuando sé que no hay nexo biológico. Este es, entonces, uno de los mayores avances y aportes del código nuevo. Me parece importante resaltar que en el 558 se dice que las tres filiaciones, los tres tipos de filiaciones, van a tener los mismos efectos legales, de modo tal que, igual que en la actualidad, los certificados de nacimiento no pueden contemplar ninguna distinción, ninguna diferencia entre los hijos nacidos por adopción, los hijos nacidos por filiación natural y los hijos nacidos por técnicas. Y lo que sí indica el código como novedad en el 558 es que la filiación siempre es binaria. ¿Qué quiere decir que la filiación siempre es binaria? Que aún cuando en el acto de concebir un hijo intervenga más de dos, el chico solo va a tener dos progenitores. Mamá, mamá, papá, papá o mamá, papá. No más de dos. El tercero, el que aporta el material genético y no expresa su voluntad procreacional, no es progenitor. Es dador, donante, como lo querramos llamar. No es progenitor. El gran problema se presenta en aquellas situaciones en donde quizás hay más de dos, hay tres o cuatro, que además expresa su voluntad procreacional. Cuestión que no está regulada en el nuevo Código Civil. En el derecho comparado hay experiencias, incluso hubo fallos en la Argentina que también decidieron en caso de estas características, donde hay tres o cuatro personas que quieren criar un hijo como hijo común. Son situaciones de coparentalidad. Existen familias en pareja del mismo sexo. Dos mujeres, dos varones que se ponen de acuerdo para tener un hijo en común. Bueno, esto no está regulado en el Código. No es viable en este, por lo menos por ahora, una afiliación que no sea binaria. Cuestiones vinculadas con las reglas en materia de técnicas de fertilización asistida. Del 560 al 564, el Código indica determinadas reglas. La primera regla que yo voy a destacar, que no es la primera en orden, pero es la del 562, es la voluntad procreacional. ¿Por qué? ¿Por qué la destaco? Me parece que quizás la técnica debió haber sido la primera regla establecida. Primero se habla del consentimiento informado, pero me parece que para entender lo que es el consentimiento informado tengo que entender la voluntad procreacional. El 562 alude a esto que yo le estoy diciendo, la voluntad procreacional, y determina que el niño nacido por Trá es hijo de quien dio a luz y también del hombre o la mujer que han prestado su consentimiento libre e informado para esa filiación. Es decir, la voluntad procreacional indica esto que yo les estoy expresando el deseo de asumir la filiación y va a ser compartida en materia de técnicas por quien dio a luz y la persona que es pareja, cónyuge, conviviente, o no, no sé, va a ser un amigo porque no indica que tenga que haber un nexo ni una relación, podría ser un amigo, que ha expresado su voluntad procreacional para que este niño naciera, con independencia de quién ha aportado el material genético. Vuelvo a lo mismo, esta es la regla de la voluntad procreacional. Es hijo del que quiere ser el padre. Ojo, hago una aclaración. El 562 habla de la persona que dio a luz. Es hijo del que dio a luz y lo otro. Es decir, esto de alguna manera estaría diciéndonos que la gestación por sustitución o maternidad subrogada, como la querramos llamar, no está permitida en el ordenamiento vigente. Tan es así que ustedes saben que la gestación por sustitución estaba incluida en el entreproyecto original y fue eliminada en el dictamen de la legislatura. De modo tal que actualmente no solamente no está regulada esta figura, sino que cuando se alude a voluntad procreacional se habla de la mujer que dio a luz. Si es hijo de la mujer que dio a luz es porque no hay posibilidad de gestación por sustitución, ni tampoco hay posibilidad de filiación por técnicas de reproducción asistida por parte de dos varones. Vuelvo a lo mismo, según el código. Según el código. Hay autores que sostienen que debería ser declarado inconstitucional esto porque el código permite la filiación de dos mujeres y no la filiación de dos varones, cuya única forma de acceder a la filiación es a través de la gestación por sustitución. Es un planteo posible, pueden ser un amparo, lo que quieran, pero en el código no está regulado. Y deberían, creo yo, declarar la inconstitucionalidad de este 562 si quisieran plantearlo. Entonces, ¿esta voluntad procreacional cómo se expresa? Volvamos a lo mismo. Se expresa con un consentimiento previo, libre e informado que dan quienes quieren asumir la paternidad y que la única forma viable o posible es lo que se conoce como un documento sanitario. ¿Por qué digo que el consentimiento es un documento sanitario? Porque la única forma válida, según el ordenamiento que va a entrar en vigor de determinar filiación por técnicas de reproducción asistida es un consentimiento médico, sanitario, que doy en un centro médico. El código no permite determinar filiación cuando recurro a las técnicas de fertilización asistida por prácticas caseras, lo que ocurre en la práctica. Si hay gente que va y se fertiliza con una jeringa. Esto podrá determinar filiación si hay vínculo biológico, pero no implica la expresión de la voluntad procreacional. La voluntad procreacional solo es válida para determinar filiación si el consentimiento es libre, pleno e informado y prestado en un centro médico. Es un documento sanitario que además va a tener determinadas formalidades. Este documento sanitario además debe ser protocolizado por un escribano o por la autoridad sanitaria correspondiente. Y además de todo eso, inscripto en el registro civil. Es decir, yo presto la voluntad procreacional. Se expresa, se proyecta en este consentimiento informado. Este consentimiento informado debe tener todos estos requisitos. Centro médico, protocolización por escribano o autoridad administrativa, sanitaria competente e inscripción en el registro civil. Si falta alguno de estos tres requisitos, ¿qué pasa con la filiación? Gran pregunta, el código no lo dice. Yo entiendo que si se ha prestado este consentimiento informado y se ha cumplido con esta primera parte, aun cuando no se haya protocolizado o aun cuando no se haya inscripto, la filiación quedará determinada, pero se va a requerir de un inicio, de un expediente, al estilo información sumaria, en donde un juez ordene la inscripción de este consentimiento informado. Quiero decir con esto que cuando esto sucede, cuando me falta alguna de las patas de la cadena de formalidades, no requiero iniciar un juicio de filiación para determinar la paternidad o la maternidad de la persona en cuestión. Además, sería absurdo pretender un juicio de filiación porque el juicio de filiación busca determinar el nexo biológico. Y acá por ahí no lo hay. O sea, yo lo que tengo que probar es que este consentimiento está vigente, etcétera, etcétera. Y luego de eso inscribirlo. Cuestiones respecto a la vigencia del consentimiento. El código exige que el consentimiento se tenga que renovar cada vez que voy a hacer la práctica. Es decir, si yo lo di por primera vez, fertilizaron a mi mujer y falló o fracasó, tengo que volver a darlo todas las veces que vayamos a concretar la práctica. ¿Esto para qué? Para demostrar que este consentimiento sigue vigente y luego evitar cuestiones o juicios en caso de arrepentimiento. La otra gran pregunta y la que también soluciona el código nuevo y que ha dado lugar, ustedes lo saben, a muchos casos jurisprudenciales, es qué pasa con el que se arrepiente. El código nuevo establece expresamente en el artículo 561 que el consentimiento es revocable hasta tanto se produzca el implante del embrión en el seno materno. Es decir, yo tengo un código que ahora ustedes lo deben saber porque salió en todos los medios, dice que en el nuevo artículo 19 no distingue entre el embrión implantado, no implantado, el concebido naturalmente por fertilización, de modo que todos son personas, por el artículo 19 que fue reformado en senadores. Y sin embargo, tengo un 561 que dice que la persona que manifestó su voluntad procuracional puede arrepentirse hasta en tanto el embrión no sea implantado. Solución que era coherente con la legislación o con la redacción del anteproyecto que consideraba que el embrión no era persona hasta que no fuera implantado. Entonces, lo que va a ocurrir en la práctica es que un señor que está separado de su mujer y que ya no quiere que su mujer se fertilice con su material genético o con sus embriones que están crioconservados, etcétera, etcétera, retire este consentimiento y la mujer pueda insistir en el implante y si retira ese consentimiento no puede implantarse, sin embargo tenemos un embrión crioconservado que para el derecho es persona, lo cual no va a dejar de traer problemas porque no sé qué voy a hacer con el embrión. La ley que está con media sanción, que tuvo media sanción de diputados y todavía no la han analizado senadores, evalúa la posibilidad de destruir embriones después de determinado plazo y evalúa distintas alternativas, pero por ahora para el Código Civil, yo no sé si esa ley va a salir, no sé si en esos términos va a salir, el artículo 19 indica que este embrión no implanta a dos personas. Podríamos llegar a una interpretación intermedia diciendo que, bueno, sí se lo puede implantar pero no va a generar vínculos jurídicos con quien se niega a el implante. Claro, el problema es que el hijo lo tenés igual, o sea, digo, esto también es complejo para una persona, me puede decir, no genera vínculos jurídicos, pero el hijo está. Ah, entonces hay que asumir esta cuestión. Bueno, a ver, esto es súper complejo, estoy haciendo como una síntesis para que veamos los principales cambios y los conflictos que esto va a presentar. Esto en materia de técnicas de reproducción asistida en la primera parte. La segunda parte, que ahora estaría dada por el 563 y 564, alude a la cuestión del conocimiento de los orígenes, digamos. ¿Qué pasa con los datos del donante o del dador de material genético? Repito, en este mismo capítulo estaba regulado también la cuestión de la gestación por sustitución que fue eliminada y la cuestión de la fertilización post-mortem que también fue eliminada. Con lo cual, de darse un caso de fertilización post-mortem, deberá recurrirse, como se hace en la actualidad, las reglas generales del derecho, pero no hay una norma que regule expresamente la situación de la fertilización post-mortem, es decir, la persona que se quiere implantar un embrión una vez que falleció el dador de material genético de este embrión. ¿Qué dice respecto del derecho a conocer los orígenes de la persona nacida por fertilización asistida? En principio hay una obligación del centro médico de mantener los datos del donante o dador en un legajo base que debe conservarse en ese centro médico y que según la ley de fertilización asistida que tiene media sanción en diputados, también debe estar digitalizado y demás. Debemos tomar todos los recaudos posibles para que este legajo se conserve y para que la información se conserve y la persona pueda acceder a ella. Ahora bien, ¿cuándo se puede acceder a esta información? El 564 establece dos situaciones bien distintas. La primera es el acceso a los datos genéticos en general, sin individualizar al donante, datos genéticos cuando la persona tiene un problema de salud. Por razones de salud, la persona puede acceder a los datos genéticos del donante o dador y para eso no necesita ningún tipo de autorización judicial. Lo puede hacer directamente por vía administrativa o ante la clínica o centro médico donde estos datos están guardados. Es decir, yo tengo un problema de salud, necesito un trasplante de médula, tengo que tener algunos datos del donante sin individualizarlo, puedo ir al centro médico y pedir mi legajo base. Por supuesto, tendré que justificar el problema de salud, porque si no lo justifico, entro en el inciso B de la norma, que es otro tipo de cuestionamiento. Es decir, el cuestionamiento que puede tener un hijo nacido por fertilización asistida de conocer la identidad de quien ha prestado el material genético. Derecho que está vinculado con el derecho a acceder a los orígenes. Digo, a ver, conocer, y esto lo aclaro, es lo mismo que en materia de adopción, conocer o acceder a los orígenes no es lo mismo que determinar vínculo filial. El acceso a los orígenes es un aspecto diferenciado del derecho a la identidad, que yo debo reconocer como reconozco en la adopción, pero que no implica que vaya a establecerse un vínculo de tipo jurídico con el donante o con el dador. No voy a tener un chico que vaya a tocar la puerta, hola papá, me debes alimentos. Esto no. Lo que sí tengo es que reconocer el derecho al acceso a la identidad del donante como un aspecto importante, cuestionado, pero yo creo que puede ser importante y que el único que puede saber si es importante o no es el propio hijo, en la constitución de la identidad de la persona nacida por estas técnicas. Cuando el chico quiere solo conocer esta identidad, tiene que pedir autorización al juez, perdón, sea chico o sea adulto. No puede conocer la identidad sin pedir autorización judicial y el juez evaluará si existen razones suficientemente justificadas para dar esa información. A ver, yo creo que conocer la identidad siempre es una razón suficientemente justificada. No se me ocurre en qué caso un juez podrá negarle a un niño o un adulto el acceso a esta información por considerar que no está justificado. Yo creo que el conocer la identidad ya de por sí es una razón suficientemente justificada. Pero lo cierto es que en este caso se exige sí o sí la intervención judicial, cuestión que no se exige en el 596 para hacer un paralelo en materia de adopción. No estoy de acuerdo con esta solución, pero no importa porque, digamos, en definitiva yo creo que la práctica va a ser que todos los jueces van a autorizar a quien vaya a hacer el reclamo conocer la identidad del donante. Esto en cuanto a reglas esenciales en materia de técnicas de reproducción humana asistida. Vamos a meternos en lo que se llama filiación biológica, filiación por naturaleza y sobre todo las reformas más trascendentales en materia de filiación porque, repito, el tema es bastante complejo. Primera reforma en materia de determinación de la maternidad ya no se exige más, no se exige más como dentro de los requisitos para determinar la filiación, basta el parto y no se exige más la ficha de identificación del recién nacido, que es una exigencia que había incorporado una ley posterior, que en la práctica no estaba reglamentada y que se cumplía de manera un tanto irregular. Lo que ha hecho el legislador ha decidido eliminar la exigencia de la ficha de identificación del recién nacido, con lo cual la maternidad queda determinada por el parto y el certificado del médico obstétrico que atendió este parto. Esta es la solución que actualmente da el 565 del código. No hay demasiada dificultad en esto. La única salvedad que hace el código nuevo es que remite a la ley, a las leyes de registro civil, en los casos en que los niños no nazcan en centros médicos. Es decir, cuando un niño nazca fuera de un centro médico, se va a regir por lo que establece cada ley local en materia de inscripción de nacimiento. Sabemos que en nuestro caso, por la 26.4.3, se tienen que ir dos testigos, etcétera, etcétera. Digamos, no me voy a detener en eso. Entonces, como principal reforma en materia de determinación de la maternidad, es esto. El niño ya no requiere, para determinar la afiliación, la ficha de identificación del recién nacido. Una otra reforma que me parece interesante mencionar, y en realidad tiene que ver con el reconocimiento. En el código vigente, por el 248, el reconocimiento del hijo lo puede hacer tanto el padre como la madre. Cuando la determinación de la maternidad, la maternidad, perdón, no queda determinada por el parto, la madre puede ir a reconocer al hijo. En el código nuevo, esto se ha eliminado. De modo que nos vamos a encontrar en muchos casos con inscripciones de nacimiento que se han producido fuera de centro médicos y con niños cuyo nacimiento podemos inscribir, pero no podemos inscribir su maternidad porque no se habilita el reconocimiento de la madre. En todos esos casos, que en la práctica son muchos, vamos a necesitar iniciar un proceso de afiliación. Solución que tampoco comparto, pero digo, esto también me parece una reforma importante que introduce el código. Otra reforma importante tiene que ver con las presunciones de afiliación, que ya no son presunciones de paternidad matrimonial, sino de filiación. ¿Por qué esto? Claro, tratando de seguir los lineamientos que aporta la ley de matrimonio igualitario y que el nuevo código confirma la situación de que es irrelevante la orientación sexual a la hora de contraer matrimonio, ya no se habla de presunción de paternidad, sino que se habla de presunción de filiación. Esto es un poco, les voy a decir, engañoso. ¿Por qué digo esto? Si uno lee con atención el artículo 566, que es el que en la actualidad alude a la presunción de filiación, el artículo dice que se presumen hijos del o la cónyuge, el niño nacido dentro de los plazos, los mismos plazos que ahora han mejorado la reacción. Entonces, uno si leyera esta primera parte del artículo, pareciera que hay una presunción de filiación, aunque yo esté casada con una mujer. Es decir, yo me caso con una mujer, tengo un hijo por fertilización asistida, porque es la única manera posible, y la mujer es la mamá de este hijo. Y punto. Esto no es real. ¿Por qué? Porque lo que tiene que demostrar esta mujer es la voluntad procreacional que va a estar proyectada en este consentimiento informado, bla, bla, bla. De hecho, la segunda parte del artículo dice pero esta presunción regirá en materia de técnicas de reproducción humana asistida si la persona expresó su consentimiento informado y está inscripto en el registro civil, etcétera, con las formalidades que la ley exige. De modo que si uno hace un análisis detenido del artículo, va, aún no muy detenido, es como muy claro, que la presunción no determina afiliación cuando se trata de matrimonios del mismo sexo ni tampoco cuando se trata de matrimonios de distinto sexo que han acudido a la afiliación por técnicas de reproducción humana asistida. Porque en esos casos lo que determina la afiliación es el consentimiento inscripto, no la presunción. Es decir, si yo voy con una mujer es como muy obvio porque nadie me lo va a inscribir en el registro civil sin el consentimiento porque el señor del registro civil va a saber que no tuvimos manera de procrear naturalmente, si no tengo el consentimiento no va a inscribir esta comaternidad o como la queramos llamar. Pero sí con un varón podría ser. O sea, yo podría con mi marido acudir a una técnica de reproducción humana asistida y mi marido no aportó el material genético y sin embargo, a simple vista la presunción opera porque el señor del registro civil no me va a preguntar de quién es el material genético del niño que nació. Pero ojo con esto, porque si yo no inscribo este consentimiento informado en el registro civil luego a la hora de desplazar las afiliaciones esto puede dar lugar a muchos inconvenientes porque yo mañana podría decir no, él no es el padre de mi hijo y biológicamente no lo es y puede iniciar un juicio de desplazamiento. Entiende que es importante distinguir las tres fuentes y los tres mecanismos para determinar filiación según las tres fuentes es decir, no hay presunción si acudo a la filiación, si recurro a las técnicas de reproducción humana asistida no lo hay el artículo es confuso por ahí lo que hace es intentar integrar todo el sistema y resaltar la necesidad de equiparar pero hay situaciones muy puntuales en donde es imposible equiparar porque esto puede llegar a traer consecuencias prácticas negativas entonces me parece que hay que saber distinguir las diferentes cuestiones que se plantean esto en cuanto a la presunción de filiación o de paternidad del marido como la queramos llamar no hay demasiadas cuestiones novedosas después en tema de matrimonios sucesivos en tema de la separación de derechos digamos la regulación es igual a la actual no me voy a detener en eso en materia de determinación de la filiación extramatrimonial tampoco hay novedades muy trascendentes la filiación extramatrimonial como en la actualidad queda determinada sea por la sentencia judicial sea por el reconocimiento y si acudo a la filiación por técnicas con el consentimiento informado debidamente inscripto y demás es lo mismo si la filiación es matrimonial o extramatrimonial cuando hablo de técnicas de fertilización asistida ¿cuáles son las novedades quizás que son más interesantes en materia de filiación extramatrimonial? la primera es la que aporta el 672 yo parí a reconocer a un hijo ustedes lo saben no tengo que consultarle a nadie yo voy y reconozco un hijo el reconocimiento es un acto jurídico voluntario y además individual, unilateral por el cual una persona declara que el otro es su hijo no necesito la conformidad del hijo ni la conformidad de la madre este es nuestro sistema vigente es la opción de Vélez para garantizar que todo niño tenga un padre sin necesidad de recurrir a un trámite complejo a ver, Vélez opta entre que todo niño tenga un padre aunque este padre por ahí no sea su verdadero padre en definitiva porque nadie le exige un ADN a quien va a reconocer al hijo estaríamos evitando bastantes problemas pero lo cierto es que en la práctica es un acto claramente voluntario que es lo que incorpora el código nuevo el código nuevo en el 572 como que acude a una solución intermedia yo no necesito la conformidad ni del padre ni del hijo para reconocer un hijo pero si este reconocimiento cuando no es simultáneo es decir, cuando no lo hice con la madre lo tengo que notificar a la madre y al hijo o su representante legal es decir, ahora si yo tengo un hijo y viene un señor a reconocer este hijo en teoría yo me voy a enterar esto también se ha hecho para evitar dobles reconocimientos que también son bastante comunes en la práctica él lo reconoce la pareja de la madre y después lo reconoce el padre biológico hay doble reconocimiento el chico se entera cuando va a renovar el DNI a los 16 años entonces para evitar esto y para evitar también las consecuencias dañosas que esto implica el código nuevo exige la notificación a la madre y al hijo o su representante del reconocimiento que hace el progenitor otra cuestión novedosa en materia de reconocimiento es que el código ahora prevé expresamente el reconocimiento del hijo por nacer la doctrina lo aceptaba pese a que el código actual no lo regulaba pero ahora expresamente me permite reconocer al hijo por nacer es decir, yo sé que me estoy por morir que tengo una enfermedad terminal y mi mujer está embarazada puedo reconocer a este hijo por nacer expresa, bueno, a través, va a ser alguna de las dos formas no la forma obviamente de inscripción al registro civil pero sí la forma por instrumento público-privado esto también está expresamente ahora permitido en el código y también otra reforma en materia de reconocimiento es que si yo reconozco al hijo póstumo en la actualidad y con el sistema vigente cuando yo reconocí al hijo que al momento del reconocimiento ya había fallecido yo no tengo derecho a heredar este hijo no tengo derecho alguno sobre la sucesión de este hijo ¿por qué? para evitar reconocimientos con intereses meramente patrimoniales esta es la solución del código actual lo que hace el código nuevo es tomar la opinión de la mayoría de la doctrina y la jurisprudencia y hacer una excepción a esta situación si yo reconozco al hijo que ya falleció no tengo derechos hereditarios salvo que el reconocimiento venga a consolidar una situación de posesión de estado de hijo es decir, si yo ejercí mi rol como padre y lo alimenté y cumplí con mis deberes aunque no lo haya reconocido formalmente tengo derecho por excepción a heredar este hijo que reconocí después de su fallecimiento otra cuestión interesante o novedosa en materia de filiación extramatrimonial es el nuevo artículo 583 que viene a reemplazar el 255 que es la filiación de los hijos que no han sido reconocidos por el progenitor es decir, son los casos de hijos inscriptos en el registro civil solo con la maternidad determinada y sin la paternidad este nuestro 255 es el 583 realmente mejora la solución vigente yo se los recuerdo para quizás los que no hacen familia el 255 cuando una mujer va e inscribe un hijo sola obliga al registro de estado civil a comunicar tal situación al ministerio público y el ministerio público de menores claramente debe en teoría o no dice debe la norma citará a la madre y si la madre presta su conformidad el ministerio público podrá iniciar una acción de filiación esto es lo que diría en términos más o menos general nuestro 255 actual ¿en qué mejora el 583? el 583 del código que va a entrar en vigor tiene un énfasis mucho mayor en toda esta serie de funciones o de atribuciones que tiene tanto el registro civil como el ministerio público en casos de hijos no reconocidos por el padre el registro civil igual que ahora cuando un niño no figura reconocido por su padre debe informar al ministerio público hasta ahora estamos igual el registro civil debe informar al ministerio público además debe informarle a la madre a la hora de hacer la inscripción todos los derechos y consecuencias en realidad las consecuencias jurídicas que trae el no reconocimiento del hijo por parte de su padre es decir incorpora la solución que está dando en la actualidad la ley 26061 de protección integral la mujer va al registro civil el señor del registro civil el empleado de turno porque la verdad es que no se exige que haya personal calificado ni siquiera una intervención interdisciplinaria en este sentido le debe decir a la madre señora que a su hijo no lo reconozcan es perjudicial para su hijo viola sus derechos fundamentales viola su derecho a la identidad viola su derecho a alimentos etc. supongamos que a la madre no importe poco y no decide hacer mucho al respecto el registro civil eleva las actuaciones al ministerio público y acá el ministerio público y en esto es clara la nueva norma debe citar a la madre es decir en el 255 actual nos quedaba la duda si era obligación o no del ministerio público impulsar esta acción en la actualidad es claro que tiene que citar a la madre que debe citar a la madre que la madre debe comparecer es obligación de la madre comparecer al ministerio público y facilitar datos que permitan individualizar al padre y que permitan citarlo y demás dice el código bajo apercibimiento de que tiene que en realidad tiene que prestar una declaración jurada acerca de la identidad del padre haciéndosele saber las consecuencias de que haya mentido acerca de esta identidad del padre pero en principio la mujer debe comparecer al ministerio público la debe citar con lo cual si yo fuera a la práctica o a la solución o a la aplicación práctica de esta norma tendría que decir que el ministerio público puede traer a esta madre por la fuerza pública porque si es un deber comparecer y es una carga porque lo que en definitiva hace el nuevo código es priorizar el derecho a la identidad del hijo por sobre la intimidad de la madre me parece a mí con claridad importante entonces el ministerio público debiera estar facultado a traer a esta madre por la fuerza pública a aportar datos sobre el padre a ver relativamente por supuesto porque si la mujer no quiere decir nada no puede tener manera de sacar la información salvo que se trabaje interdisciplinariamente también haciéndole tomar conciencia acerca de la relevancia de que el niño tenga su filiación determinada etcétera terminada esta etapa el ministerio público debe iniciar la acción de filiación la diferencia también es clara el 255 hablaba de que el ministerio público podrá promover la acción de filiación el 583 dice las actuaciones son elevadas al ministerio público para promover la acción de filiación con lo cual hay una obligación del ministerio público de promover la filiación aun cuando no cuente con la conformidad de la madre para hacerlo porque ahora no se exigiría más la conformidad de la madre en este sentido es decir el 583 es una norma que viene a recoger todas las críticas que la doctrina y la jurisprudencia ha hecho al actual 255 que realmente tiene como finalidad que todo niño tenga un padre y de alguna forma tratar de equiparar en la medida de lo posible más allá de las diferencias obvias prácticas los derechos de los hijos matrimoniales frente a los hijos extramatrimoniales este es un mecanismo para mí que la ley instala con la intención de equiparar la situación de los hijos matrimoniales y extramatrimoniales esto en cuanto a cuestiones de reconocimiento después la norma se encarga de regular las acciones de filiación introduce muchas novedades en materia de acciones de filiación quizás una de las más importantes para mí está vinculada con la prueba genética hay alguna modificación en el plazo la acción de filiación la tiene el hijo como siempre como en nuestro actual 254 no hay mucha mucha digamos no hay mayores reformas en este sentido lo que sí se ha disminuido es el plazo de los herederos para accionar en el 254 actual la acción la puede entablar el hijo y los herederos pueden continuarla o entablarla si el hijo muere siendo menor o incapaz o dentro de los dos años de haber alcanzado la plena capacidad o la mayoría de edad o haber descubierto las pruebas que llevan a que justifican la promoción de la demanda lo que hace el código nuevo es bajar este plazo de dos años a un año pero el único legitimado para entablar una acción de legislación sigue siendo el hijo y sus herederos en los plazos en este plazo muy abreviado y excepcional es decir es una acción únicamente el hijo si se introducen cambios importantes en materia de prueba ¿por qué? porque el código lo que hace es recoger de manera expresa soluciones posibles ante la negativa del demandado a realizarse la prueba genética cuestión que actualmente está regulada pero está regulada en el artículo 4 de la 23.511 que es la ley de creación del Banco Nacional de Datos Genéticos y que es una norma que es ajena al código civil ahora el código civil expresamente contiene normas en materia de prueba genética normas que merecen yo les diría varias observaciones a ver en esto perdón pero tengo que leer el artículo porque la verdad es que el artículo es bastante confuso y quiero decirles cuál es mi interpretación pero la única posible del artículo pero para que ustedes entiendan que el artículo es confuso el 579 habla de la prueba genética en términos generales y el 580 habla de la prueba genética posmorte es decir después de la muerte del progenitor el 579 dice ante la imposibilidad de efectuar la prueba genética alguna de las partes los estudios se pueden realizar con material genético de los parientes por naturaleza hasta el segundo grado debe priorizarse a los más próximos si ninguna de estas alternativas es posible el juez valora la negativa como indicio grave contrario a la posición del renuente es decir si yo leyera o interpretara literalmente el 579 pareciera que yo tengo que demandar al supuesto padre y si el padre se niega a realizarse la prueba genética debo demandar a sus parientes hasta el segundo grado y si ninguna de estas digamos si también se niega ninguna de estas opciones es posible recién ahí puedo tomar su negativa como indicio grave esto no es lo que dice los fundamentos del proyecto y no es la interpretación lógica del artículo porque imagínense que si no en un juicio de afiliación van a tardar 18 años tengo que necesitar a toda la parentela no tendría lógica alguna esta es una facultad del actor no un deber el actor inicia la demanda reclama y reclama contra el supuesto progenitor si este supuesto progenitor se niega se niega a someterse al examen genético esta negativa constituye un indicio grave en contra de su posición un indicio grave que no es lo mismo que una presunción el código adoptado la opinión de la mayoría diría yo de la jurisprudencia que sostiene que la negativa es un indicio grave no presunción requiero de otra prueba para que esta negativa tenga valor para dictar sentencia no basta la negativa para determinar filiación requiero de otra prueba es decir yo demando el demandado se niega indicio grave si se niega y tengo otras pruebas puedo dictar sentencia cuando voy a los demás parientes cuando yo quiero porque yo como actor no veo satisfecho mi curiosidad o mi demanda con la mera negativa yo quiero en verdad saber si tengo un vínculo biológico con este señor entonces decido ampliar la demanda y demandar a otros parientes hasta el segundo grado ¿si? hasta el segundo grado ¿por qué? y de estos voy a elegir a los más próximos porque cuanto más próximo sea el vínculo más certeza tengo respecto al resultado de la prueba genética entonces el código ha decidido acotarlo a los parientes hasta el segundo grado podrán ser en línea recta o en línea colateral puede ser un hermano puede ser un abuelo ¿si? parientes hasta el segundo grado pero esto es una opción del actor si el actor decide que es suficiente con la negativa y con otros elementos no tiene por qué ir al pariente esto me parece que es importante dejarlo en claro el pariente en todo caso se incorporará al proceso creo yo como un tercero ¿si? con la misma facultad de probar etcétera esto es cuando tengo al padre vivo ¿qué pasa cuando tengo al padre muerto? que es un gran problema el 580 dice en caso de fallecimiento del presunto padre la prueba puede realizarse sobre material genético de los dos progenitores naturales de éste ante la negativa o imposibilidad de uno de ellos puede autorizarse la exhumación del cadáver el juez puede optar entre estas posibilidades según las circunstancias del caso vuelvo a lo mismo el juez puede optar entre que se exuma el cadáver del muerto o que se extraiga el material genético de los progenitores naturales del muerto esto es una lección del juez porque en rigor la norma dice el juez puede optar por una situación o por otra esto también genera bastantes críticas primero si yo quiero exhumar el cadáver ¿por qué el juez puede decirme que voy primero con los progenitores naturales del padre? esto será en alguna situación muy excepcional quizás de algún personaje público alguna cosa como hemos tenido algún caso bastante particular pero digamos en la general de los casos si yo quiero exhumar el cadáver me parece que mi derecho a la identidad prevalece claramente sobre los restos mortales esto lo ha dicho toda la jurisprudencia creo que el juez no debería poder decirme no, primero vaya contra los parientes primera observación segunda observación la prueba genética post-morte solo se puede hacer es decir cuando el demandado se murió solo con los progenitores naturales del demandado ¿quiénes son? los padres del demandado es decir en vida del demandado yo puedo iniciar un proceso de filiación en donde cito a los parientes hasta el segundo grado que van a ser abuelos y además parientes colaterales hermanos en cambio tras la muerte solo puedo citar a los padres que seguramente van a estar muertos porque lo más lógico es que una persona se muera después que sus padres podría ser eventualmente que no por un accidente la crítica es que al ser más acotado el 580 que el 579 hay situaciones donde me va a dejar sin defensa o sin posibilidades de probar en un juicio de filiación por ejemplo si yo no tengo el cadáver porque el cadáver fue cremado y no tengo a los progenitores me quedo sin posibilidad de acceder a la prueba genética aun cuando tenga hermanos no sé si entienden esto pero es importante porque esto para mí merece una importante observación y creo incluso que podría ser declarado inconstitucional en un caso concreto porque estaría afectando el derecho de defensa del juicio la tutela judicial efectiva y el derecho a la identidad es decir si yo tengo hermanos aunque no tenga padres y no tengo cadáver debería poder accionar contra los hermanos esto en materia de prueba genética otros temas o aspectos importantes en materia de filiación que se han incorporado desde lo procesal uno es el tema de la competencia también recogiendo las soluciones que ha dado la jurisprudencia en el 581 se dice que la competencia en un juicio de filiación cuando se trata de un menor de edad o de una persona con capacidad restringida a elección del actor es o el domicilio del demandado o el lugar del centro de vida de la persona es decir amplía las reglas de competencia cuando se trata de menores de edad o de pensoras con capacidad restringida con muy buen criterio porque si yo tengo un chico cuyo supuesto padre vive en Jujuy y no tengo recursos obligarlo a litigar en Jujuy conspira contra el interés superior del niño es decir cuando hay personas vulnerables niños personas con capacidad restringida el actor puede optar o litiga en su jurisdicción o litiga en el domicilio del demandado las otras dos novedades en materia de acciones de filiación tienen que ver con uno de los temas que ya lo vieron que es el tema de los alimentos provisorios lo vieron con la doctora Guanon no quería dejar de destacarlo uno puede pedir alimentos provisorios no solamente iniciado el proceso de filiación sino antes también cuando se inicia antes el juez debe establecer un plazo y en ambos casos por supuesto que voy a tener que probar la verosimilitud del derecho si no basta el reclamo como bastaría cuando yo presento mi partida de nacimiento si no basta el reclamo tengo que probar algo la convivencia un examen genético algo que le demuestre al juez la verosimilitud de este reclamo pero esto también es una importante novedad que recoge el código también en realidad lo que hace es recoger la solución que ha dado la jurisprudencia de manera unánime en la materia y la otra está vinculada con el tema de los daños y perjuicios tema que tiene también bastante resonancia en los últimos días en la prensa con todas estas cuestiones que se están planteando artículo 585 recoge de manera expresa la posibilidad de solicitar la reparación del daño por el no reconocimiento del hijo es decir el 587 del código nuevo lo único que recoge es el daño por el no reconocimiento del hijo el daño puede ser moral material psicológico pero solo por el no reconocimiento del hijo no alude a otros daños vinculados con la relación filial no alude al daño del padre que ha reconocido pensando que era el padre o el marido que ha sido engañado en cuanto a la afiliación de su hijo a ver esto no quiere decir que en la práctica esto no sea posible es posible hay que recurrir las normas generales en materia de daños y perjuicios de hecho el 587 cuando habla del daño por el no reconocimiento también remite a las normas generales es decir que siempre que se pruebe que existe un daño en determinado contexto la identidad etcétera procede la fijación de daños y perjuicios es importante de todos modos que el código también haya regulado de manera expresa el daño por el no reconocimiento que lo admite toda la jurisprudencia de manera unánime si no hay nadie que considere que no es viable el daño por el no reconocimiento del hijo el último gran cambio en materia de filiación por naturaleza biológica está dado en las acciones de desplazamiento filial acciones de desplazamiento filial las acciones tendientes a dejar sin efecto una filiación también tema muy escuchado en los últimos días a ver ¿cuál es la dificultad que nosotros teníamos o tenemos todavía en el ordenamiento vigente? en rigor la mayor restricción del ordenamiento vigente está dada en lo que se conoce como la impugnación de la paternidad del marido regulada por el 259 es decir cuando yo estoy casada y tengo un hijo dentro del matrimonio en esta situación especial la legitimación para desplazar esa paternidad es muy acotada muy acotada en el sistema actual ¿por qué? porque el 259 solo legitima al hijo que siempre siempre puede accionar no hay plazo etcétera y al marido pero solo solo por el plazo con un plazo de caducidad de un año desde la inscripción del nacimiento o desde que tuvo conocimiento del parto es decir en el sistema actual si yo estoy casada la paternidad de mi marido solo la puede desplazar el hijo en cualquier momento y el propio marido pero si se aviva antes del año de la inscripción de nacimiento porque si el señor o del conocimiento del parto si el señor no sabe que este chico no es su hijo antes del año de la inscripción del nacimiento o del conocimiento del parto la acción le caducó y no puede reclamar ustedes saben que esta norma los que se dedican a familia creo que la norma que más inconstitucionalidades o declaraciones inconstitucionales ha tenido por la jurisprudencia por todos lados ha sido declarada inconstitucional por no reconocer la legitimación a la madre para reclamar impugnando esta afiliación en el famoso caso OX ha sido declarada inconstitucional en cuanto al modo de cómputo del plazo de caducidad del padre ha sido declarada inconstitucional en cuanto no le reconoce al padre biológico la posibilidad de impugnar esta afiliación todos estos planteos han nutrido justificado la reforma que ahora hace el nuevo código ¿cuál es la reforma bien importante del nuevo código en materia de acciones de desplazamiento? equipara todas las acciones es decir el código mantiene las distintas categorías de acciones con un criterio que yo creo que tiene que ver con seguir el sistema vigente y no ayornarlo es decir recoge expresamente la impugnación de la afiliación ahora la negación de la afiliación cuando el hijo nace antes de los 180 días de la celebración del matrimonio la impugnación preventiva de la afiliación la impugnación del reconocimiento y la impugnación de la maternidad y también la nulidad del reconocimiento de manera tácita y si todavía tenemos todas las seis acciones que tenemos ahora pero lo que hace es facilitar el sistema de estas acciones porque equipara la legitimación y equipara los plazos de caducidad en realidad la reforma es un fuerte avance en este sentido porque la distinción que hace nuestro sistema vigente era inconstitucional es decir en nuestro sistema vigente nadie puede atacar la afiliación del marido y todos pueden impugnar la afiliación de la madre todos para impugnar la afiliación de la madre no tengo ni plazo de caducidad ni tengo ni puede estar legitimado cualquier tercero incluso un tercero con interés legítimo que sea solamente que tenga solo intereses patrimoniales un heredero en cambio la del marido no la puede reclamar nadie claramente subyacen no voy a hacer un análisis psicoanalítico y filosófico del espíritu de la ley pero es evidente que hay una mirada que no resiste un análisis de la mirada de género que es una mirada machista patriarcal e incluso una mirada que diferencia los hijos matrimoniales de los extramatrimoniales porque al extramatrimonial también lo puede atacar al reconocimiento lo puede atacar cualquiera el problema está con el marido no le digamos al marido por favor que ha sido este cornudo porque eso el sistema no lo puede sostener si el sistema y perdón que me están grabando no sé ni dónde va a salir esto pero bueno trato de no hacer ningún tipo de comentario al respecto bueno el código modifica sustancialmente esto ahora cualquiera sea la afiliación materna paterna matrimonial o extramatrimonial los legitimados son los mismos el legitimado es el hijo siempre esto es igual que en el sistema actual siempre y el progenitor que está emplazado como tal el marido o el reconociente no el reconociente de su propio reconocimiento ahora vamos a ver el marido de la madre en el caso de la afiliación matrimonial la madre en cualquier momento también la madre está legitimada no en cualquier momento ahora claro perdón el legitimado es el hijo en cualquier momento la madre el padre el progenitor biológico y el tercero con interés legítimo y esto es como la gran incorporación que hace el nuevo ordenamiento es decir el nuevo ordenamiento yo creo que lo que tiende es abrir la legitimación a toda persona con interés legítimo por supuesto que va a ser la madre va a ser el padre el progenitor biológico no hay duda no lo aclara pero está incluido dentro del tercero con interés legítimo y este tercero con interés legítimo puede ser cualquiera puede ser una persona que tenga solamente un interés de tipo patrimonial en la acción como un heredero la acción se abre a cualquiera todas las acciones se abran a cualquiera maternidad paternidad casado no casado el problema creo yo estará también en analizar esta legitimación del tercero con interés legítimo cuando su interés es únicamente patrimonial porque yo me pregunto si a la hora una cosa es abrir la acción luego a la hora de resolver si yo voy a desplazar una afiliación de alguien que está emplazado hace 30 años como hijo que quiere ser el hijo de esta persona que esta persona quiere ser el padre de este hijo que han formado una familia que saben lo que pasa pero que no les importe y no quieren que se desplace esta afiliación porque luego tendrán incluso querrán favorecer a este niño que quiere como su hijo a la hora de la sucesión y además si puede venir un tercero que solamente tenga intereses patrimoniales es a desplazarlo por ejemplo la mujer de alguien que reconoció un hijo y que esto en la práctica pasó y que de hecho este señor funciona como padre el hijo funciona como hijo hay una relación filial hay una relación afectiva y lo único que quiere hacer la esposa de este reconociente es desplazar la afiliación para heredar todos los bienes del reconociente entonces también en esto creo que cuando se abre la acción a la hora de resolver el juez va a tener que tener en cuenta cuáles son los intereses en juego no es lo mismo quien acciona porque defiende su derecho a la identidad que quien acciona solamente por cuestiones patrimoniales en el derecho comparado se ha optado por soluciones intermedias y cuando hay posesión de estado de hijo no se le permite a cualquiera entrar no se le permite a cualquiera accionar el código no ha optado por ese sistema creo yo que da criterio de juez ¿cuál es la otra grande modificación en tema de plazo de caducidad para accionar? el hijo como les dije puede accionar en cualquier tiempo y los demás todos los demás marido madre padre tercero todos los demás tienen el plazo de un año desde la inscripción de este nacimiento desde el reconocimiento o lo que fuera y también desde que tuvieron conocimiento de la realidad biológica es decir el plazo en el nuevo ordenamiento mejora sustancialmente el sistema vigente porque no se computa solo desde la inscripción del nacimiento o desde el reconocimiento sino también desde el momento en que la persona tuvo conocimiento de la realidad biológica porque yo puedo inscribir a un niño aceptar esta afiliación y a los 10 años enterarme de que este hijo no es mi hijo si yo no habilito la acción en este caso estaría cercenando el acceso a la justicia porque cuando yo conozco los elementos que me permiten accionar ya caducó mi acción esto es lo que se ha criticado en la actualidad respecto del plazo de caducidad del marido y por eso la reforma lo ha modificado ahora voy a tener un hijo que puede accionar en cualquier tiempo y todos los demás en igualdad de condiciones que tienen solo un año desde la inscripción de nacimiento o eventualmente desde que tuvieron conocimiento de que la realidad la realidad biológica no coincide con el emplazamiento filial esto es claro porque esto son creo yo las cuestiones más relevantes en materia por lo menos en materia de filiación por naturaleza que ha introducido la reforma yo terminaría acá filiación ¿alguno me quiere hacer alguna pregunta? no sé si es esto posible ¿alguno tiene alguna duda? ¿alguna cuestión que quiera preguntar? ¿no? bueno hacemos un pequeño corte y arrancamos con responsabilidad parental 10 minutos yo en 15 empiezo a hablar para no no podría hacerlo porque el código se encarga de repetir no una vez 150 millones de veces que no es posible ni entablar un juicio de filiación cuando se acude a la filiación por técnicas de reproducción humana asistida ni impugnar una filiación que ha sido consentida porque no hay un vínculo biológico cuando hay un consentimiento informado entienden porque cuando hay TRA técnica de reproducción humana asistida el vínculo se establece por la voluntad procuracional es decir no importa el aporte de material genético por eso es distinto el vínculo si por eso es distinto a la filiación por naturaleza si aunque el hijo no esté reconocido como acá también me preguntan yo no puedo ni ser una acción de alimentos al donante no puedo no tengo legalmente ninguna habilitación para iniciar una acción de estas características contra el dador o donante de material genético la filiación en este caso será unilateral y si es bilateral y ninguno de los dos puede pagar alimentos o no puede sostener bueno lo tendrá que sostener el estado pero a ver si esto si la voluntad procuracional no es fuente de filiación y podemos abrir el sistema para que haya una demanda vinculada con el nexo biológico el sistema de fertilización cae nadie daría material genético nunca más porque imagínense que cada uno que va a dar material genético que se pueden hacer 10 veces 20 veces va a tener 10 20 hijos sería una locura o sea una cosa es conocer los orígenes saber que es Juan Pérez y otra cosa es el emplazamiento filial es lo mismo que en materia de adopción no está mal tampoco la he preguntado en materia de adopción el código nuevo si habilita una acción de filiación contra la familia biológica la habilita pero la habilita expresamente de manera subsidiaria tanto la simple como la plena puedo pedir diferencia del código actual yo puedo iniciar pese a que soy adoptado una acción de filiación contra mis verdaderos padres solo a los fines de reclamarle alimentos lo puedo hacer en el código nuevo que va a entrar en vigor ahora alguien me quería hacer una pregunta si claro contra quien va a accionar y también me preguntaban y si no da datos no da datos porque tampoco la puedo torturar para que dé datos por supuesto uno tiene que trabajar con la madre con la intención de que pueda aportar datos si tengo varios posibles padres el ministerio público debería en teoría por el ministerio público como si le faltara trabajo citar a los distintos posibles padres de este niño que a ver ojo en un juicio de filiación cuando hay dudas acerca de la paternidad de un niño y demás que se presenta en muchos casos en casos de impugnaciones el ministerio público tiene un rol activo en investigar en citar a ver señora bueno pueden ser 5 y a ver achiquemos a 2 en general es medio raro pueden ser 5 por ahí sí pero tratemos de ver y si no citaremos a los 5 digo a lo que tiende el código es a priorizar el derecho a la identidad del niño por sobre la intimidad de la madre aunque la madre no quiere accionar refuerza este rol del ministerio público incluso puede iniciar la acción sin la conformidad de la madre por supuesto que si la madre no aporta datos va a ser en la práctica inviable esto porque el ministerio público no puede demandar a quien no conoce y además toda una acción de investigación o toda una investigación por parte del ministerio público para encontrar al supuesto padre tampoco es viable en la práctica repetimos porque el ministerio público está tapado de trabajo también seamos honestos en cuanto a lo que podemos hacer nosotros lo mismo que nosotros como poder judicial o sea yo que les puedo decir la oficiosidad es como hablar de la oficiosidad la oficiosidad es relativa en la medida en que podemos en algunas cuestiones la aplicaremos a rajatoria y en otras cuestiones servirá como para desestimar un pedido de negligencia probatoria o caso de distancia pero no basta yo no voy a estar impulsando todos los procesos es como claro los principios creo deben compatibilizarse con la realidad práctica y esto es un gran desafío yo soy honesta a ver si tengo que decir este código atribuye el juez es un enorme poder un enorme poder y grandes facultades el juez puede establecer vínculos de parentesco en una adopción no solamente derecho de comunicación el 621 me habilita a mí a decir que va a ser hijo de este y además nieto de este y primo de este pero de este por ahí no o sea digo esto es un gran poder porque esto también genera derechos de tipo sucesor y demás de ahí en más son miles de situaciones donde el poder del juez es muy amplio entonces lo tenemos que ejercer con responsabilidad y también con conciencia de que va a presentar bastantes dificultades en la práctica adaptarnos a un sistema completamente distinto al que tenemos en la actualidad y requiere más que todos estudiemos mucho porque cada vez que leemos el código surgen nuevas dudas también soy honesta otro tema me parece importante y con esto cierro filiación que me han preguntado el tema de filiación post-morte que acá el doctor me hizo me hizo un comentario el tema de la fertilización post-morte yo les dije estaba regulado en el anteproyecto el proyecto cuando senadores manda la versión final lo elimina y lo cierto es que en la práctica también esto puede llegar a generar dificultades porque sabemos que hay varios fallos en donde mujeres que han quedado viudas pretenden fertilizarse o con material genético de su pareja o implantarse un embrión que ya estaba crioconservado el código en su versión original permitía la fertilización post-morte de manera muy excepcional si se hacía en el plazo de un año desde la muerte y además si teníamos embrión y una voluntad expresa del causante en este sentido además de la voluntad para la fertilización se requería que el causante tuviera expresamente manifestar expresamente su voluntad de que su mujer se fuera a implantar tras la muerte entonces se requería esta voluntad expresa se requería en el plazo de un año y además que hubiera embrión para determinar filiación que esto también es en un punto lo relevante porque acá yo puedo tener también derechos de herederos hasta cuando determina filiación supónganse que yo decido fertilizarme me pasaron los años como decía acá la compañera y yo ahora que tengo 40 me quiero fertilizar con el material genético porque de mi novio de cuando tenía 25 porque nunca logré tener hijos entonces ahora 15 años después bueno no por supuesto que el derecho no podría habilitar eso pero el gran problema es que cuando nosotros regulamos nos guste o no establecemos límites cuando no regulamos la decisión es del juez entonces acá vamos a seguir teniendo que confiar en que cada juez vaya a resolver lo que cree que corresponde en cada uno de los casos el código en su proyecto original era muy claro si no había si excedía el plazo de un año no había embriones solo era material genético y no había una voluntad expresa ese chico no era hijo del difunto por ahí la fertilización se podía decir pero no era hijo del difunto entonces las normas de filiación eran más claras ahora me parece a mí que entran a confusión vuelvo a lo mismo en todas las acciones de desplazamiento filial se dice que si se acude con técnica de reproducción humana asistida no puedo desplazar la filiación cuando hay consentimiento informado no puede el señor que prestó su consentimiento informado para esta fertilización que es en realidad la proyección práctica de la voluntad procreacional venir el día de mañana y decir este hijo biológicamente no es mío entonces impugno la filiación no es viable no hay manera lo único que podría cuestionar quien pretende desplazar esta filiación o que el consentimiento fue viciado podría darse una anulidad o que el consentimiento fue por ejemplo revocado e igual se produjo lo había revocado y igual se produjo el implante o que no lo había renovado e igual se produjo el implante en esos casos podría llegar a haber una impugnación el resto de los supuestos no se rige por las normas generales vean son dos situaciones distintas por eso a mí no me gusta cuando el código en cada una de las acciones de filiaciones habla de la legitimación de él o la cónyuge no la cónyuge no va a estar legitimada para impugnar el reconocimiento porque el reconocimiento requiere de un nexo biológico y el reconocimiento cuando hay reconocimiento no tengo filiación por trá porque para que haya filiación por trá tiene que haber voluntad procuracional son dos situaciones diferentes o sea creo que el mismo código confunde con esta intención repito de intentar equiparar es todo lo mismo no es lo mismo si hay reconocimiento hay nexo biológico si hay nexo biológico no es necesario que el código me hable de la cónyuge porque es varón-mujer no hay otra alternativa no sé si soy clara en esto de distinguir qué acción procede en cada uno de los casos es cierto que en esto debo reconocer que el código termina siendo un poco confuso porque lo que hace es incorpora estas nuevas miradas familiares a un sistema que está pensado para una familia tradicional y en eso es complejo pero bueno es una cuestión interpretativa esto dentro de las cuestiones que nos tocan interpretar es de las más simples porque es claro que solo hay reconocimiento cuando hay nexo biológico no hay mucho más para discutir bueno voy a entrar con responsabilidad parental responsabilidad parental es un tema también bastante complejo y en donde el codificador ha hecho muchísimas muchísimas reformas muchísimas desde el nombre o sea desde el nombre ya no hablamos más de patria potestad el código afortunadamente elimina esta expresión que se consideraba que era anacrónica antigua y que remitía la patria potestad al pater familia del derecho romano donde estábamos hablando de una familia jerárquica con un padre que tenía la potestad absoluta sobre el resto de los miembros de la familia bueno esta idea de potestad ha sido modificada por una expresión más acorde a la función propia de todos los derechos y deberes que derivan de la relación filial es decir cuando hablamos de responsabilidad parental se apunta a resaltar la función de los padres y el ejercicio de toda una serie de derechos y deberes para el mejor interés de los hijos por eso se ha modificado la nomenclatura sé que hay muchos autores juristas más que respetadísimos que no les gusta pero a mí me parece que el cambio es más que adecuado además digo la verdad que tiene un sentido bastante peyorativo también desde el rol pedagógico de la ley el nuevo código igual que nuestro código actual en el 638 el nuevo en el 1264 el nuevo define la responsabilidad parental como la serie de derechos y deberes bla 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 no hay mucha modificación luego el código se encarga de establecer los principios que regula la responsabilidad parental hay dos instituciones donde el código del derecho a familia por Dios por ahí en otros temas también pero dos instituciones donde el código enumera los principios que nutren esta institución una es responsabilidad parental y la otra es adopción se ve que son instituciones que quizás le preocupan o que han sido también pensadas porque el código también tiene muchas manos distintas y que han sido por ahí pensadas por los mismos autores y demás en estas dos instituciones se habla de los principios ¿cuáles son los principios? bueno, obviamente el interés superior del niño y el derecho del niño a ser oído esto está en todo en todo el articulado derecho de familia el interés superior del niño y el derecho del niño a ser oído creo que ya no hay duda que tenemos que escuchar a los niños no hay forma de argumentar en contra de escuchar a los niños y a que su opinión sea tenida en cuenta en función de su edad y su madurez creo yo de los principios que enuncia el 639 el más relevante para mí es el de la autonomía progresiva el 639 dice que la autonomía uno de los principios a tener en cuenta es la autonomía progresiva del hijo conforme a sus características psicofísicas aptitudes y desarrollo a mayor autonomía disminuye la representación de los progenitores en el ejercicio de los derechos de los hijos a ver no me puedo extender mucho sobre el régimen de capacidad que instaura el nuevo código pero sí puedo aclarar que toda la cuestión de la capacidad de los menores de edad está regulada de manera bastante dispersa y aislada en las distintas instituciones yo necesariamente tengo que tengo necesariamente compatibilizar la autonomía progresiva con el artículo 26 o sea 639 lo tengo que leer con el artículo 26 el artículo 26 me habla de las personas menores de edad y el artículo 26 dice que los padres ejercen los derechos en representación de las personas menores de edad o sea yo tengo un 639 que habla de autonomía progresiva en función de la edad y grado de desarrollo es decir que el niño a medida que crece y que es más maduro puede ir ejerciendo por sí determinados derechos y a medida que crece y es más maduro disminuye la representación de los padres es decir el rol del padre ya no va a ser de representación de sustituir su voluntad sino va a ser de asistencia de acompañarlo en caso de conflicto resolverá el juez esto parece que es lo que surge del 639 en consonancia con la convención sobre los derechos del niño etcétera etcétera en cambio el 26 me dice que los padres ejercen la representación de sus hijos menores de edad salvo para los actos que expresamente estos menores de edad se encuentran autorizados es decir yo tengo una regla en el 26 que es la incapacidad y que se mantiene igual que en el sistema vigente la regla es la incapacidad solamente son capaces los hijos cuando el código las personas menores de edad pero son cuando el código los habilita para determinados actos pero la regla sigue siendo la incapacidad a ver ¿por qué resalto esto? porque el 639 termina no siendo del todo coherente con el artículo 26 del código y yo no tengo en el nuevo código como tengo en el sistema vigente un 921 ¿se acuerdan del 921 la edad del discernimiento? la edad del discernimiento para nosotros era una pauta muy importante porque un niño podía ser incapaz porque adquiría su mayoría de edad a los 18 años antes a los 21 no importa pero podía tener discernimiento para los actos lícitos y entonces el juez sin lugar a duda le podía decir usted puede elegir qué religión practicar a partir de los 14 años esto ha sido cuestionado por la idea de la capacidad progresiva de no establecer márgenes etarios rígidos yo lo comparto pero ahora tenemos una división el codificador habla del niño y del adolescente el niño es el que tiene menos de 13 el adolescente es el que tiene más de 13 si sería como el menor impuber y el adulto más allornado entonces podría haber establecido una presunción también para el adolescente o alguna norma que también alude en algún punto al discernimiento del adolescente porque creo que esto hubiese facilitado la tarea en lo cotidiano nosotros ahora con este sistema cada vez que un niño pretende ejercer un derecho tenemos que determinar si es o no capaz para hacerlo si tiene o no este discernimiento entonces esto me parece que es más complejo y volvemos a lo mismo grandes poderes para los jueces decidir cuando un niño puede ejercer un derecho yo no digo que sea una regla fija digo que hubiese sido interesante al menos establecer una presunción que a partir de los 13 tiene discernimiento puede ejercer sus derechos por sí para compatibilizar estas normas de capacidad a ver lo estoy diciendo realmente muy muy rápido porque el tema de capacidad es bien complejo en el código nuevo o sea ayer estuve hablando dos horas solamente de capacidad progresiva o sea es bien complejo pero bueno para que ustedes vean que son cuestiones que van a tener que resolverse en cada caso particular entonces esta es la primera gran modificación en materia de responsabilidad habla expresamente de capacidad progresiva y dice que va disminuyendo la representación de los padres en las decisiones que toman los hijos a medida que estos hijos son más grandes y más maduros segunda cuestión que importante en materia de responsabilidad parental expresamente el artículo 640 discrimina las distintas figuras derivadas de la responsabilidad parental y que dice que la responsabilidad parental de la responsabilidad parental perdón se deriva en estas figuras una es la titularidad del ejercicio la otra es el cuidado personal del hijo y la otra es la guarda otorgada por el juez a un tercero hago esta distinción porque vamos a ver que el código trata de todo el tiempo de diferenciar lo que es ejercicio de lo que es cuidado personal y muchas veces no es tan claro ahora vamos a ir y meternos en esto que en la práctica yo creo que no nos va a traer también bastantes inconvenientes a ver con mucho acierto el código apunta en materia de responsabilidad parental a reforzar el rol de ambos padres en la crianza y educación de sus hijos por igual es decir responde esta directiva que da el artículo 16 de la convención de eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer que tanto la madre como el padre o los dos padres o las dos madres digamos en según el caso tienen los mismos derechos y deberes respecto de sus hijos entonces ¿cómo refuerza esta idea de equidad o de igualdad? bueno no solamente como el código vigente obviamente hablando o repitiendo esto que la titularidad de la responsabilidad parental es de ambos actualmente también la titularidad de la patria potestad siempre es de ambos la titularidad de este derecho inherente a la persona es fundamental es de ambos pero ahora también es claro que el ejercicio es de ambos es decir la titularidad en sí como este derecho fundamental incluso con rango constitucional es de ambos progenitores y el ejercicio de la responsabilidad parental también es de ambos progenitores convivan estos o no y esta es una de las grandes reformas que introduce el código en el 641 en el sistema actual la titularidad de la patria potestad entre comillas es de ambos padres tras la separación durante la convivencia dice el código lo ejercen en conjunto tras la separación el ejercicio se atribuye a quien al que ostenta la tenencia este es el sistema actual la regla de ejercicio conjuntos durante la convivencia tras la separación el ejercicio es unilateral como regla sabemos que la jurisprudencia ha cuestionado esto que la doctrina lo ha cuestionado y lo que viene a ser el 641 es recoger estas críticas de modo que este ejercicio conjunto de la responsabilidad parental es decir el poner en práctica los derechos que hacen al ejercicio de la responsabilidad parental no tomar las decisiones de la responsabilidad parental es tanto en la convivencia como tras la separación de ambos conjunto madre y padre padre y padre madre y madre de ambos conjuntos a ver en la práctica esto ocurre lo mismo que en el sistema actual dice la ley habla en el 641 de que ambos padres ejercen en conjunto la responsabilidad parental sabemos que en la práctica el sistema es de ejercicio indistinto lo dice toda la doctrina digamos porque se presume y de hecho lo dice el código también en su nueva versión que los actos realizados por uno cuentan con la conformidad del otro salvo expresa oposición o los actos más trascendentes de la vida del hijo que en el nuevo código es el 264 y ahora es el 645 que son salir del país entrar a comunidades religiosas administrar sus bienes etcétera es decir tenemos un sistema igual que el actual el ejercicio en teoría es conjunta en la práctica es indistinto uno puede tomar las decisiones por el otro porque se presume que está autorizado salvo expresa oposición o en los casos que se exige el consentimiento de ambos como por ejemplo para dejar salirlo para que el chico salga del país ahora ¿cuál es el cambio? que esta misma presunción se aplica si los padres están separados o nunca vivieron juntos es decir yo estoy divorciada y lo inscribo en un colegio y se presume que el otro con el que por ahí no me hablo nunca autorizó este colegio y tendrá en todo caso que manifestar su oposición ante la inscripción en el colegio pero ¿cuál es la diferencia con el sistema actual? uno antes decía el que tiene la tenencia entre comillas es el que puede ejercer este derecho el que tiene este poder de iniciativa el que puede decidir el otro solo se puede oponer bueno con el sistema actual es claro que los dos tienen el poder de iniciativa los dos pueden elegir a qué colegio va el chico los dos pueden inscribirlo en el fútbol los dos pueden inscribirlo en curso de cocina y los dos pueden hacer lo que quieran con el chico en igualdad de condiciones no se distingue quien tiene lo que nosotros conocemos como tenencia guarda material o que el código llama cuidado personal el ejercicio de la responsabilidad parental es de ambos el ejercicio de todos los derechos y deberes que emanan de la responsabilidad parental es de ambos y se presumen que cuando uno toma decisiones el otro autorizó salvo expresa oposición esto es para mí una de las reformas más importantes a ver hay una excepción en el 641 el 641 en el inciso B que dice que este ejercicio conjunto persiste después del cese de la convivencia dice salvo que se resuelva lo contrario porque se considere que esto es en interés del hijo supongamos un caso muy particular donde tenemos un padre que vive afuera el juez podría excepcionalmente atribuir el ejercicio de la responsabilidad parental la toma de decisiones relativas al ejercicio de este derecho a uno solo de los progenitores y en esto hay una diferencia con el caso del hijo que no ha sido reconocido por el otro progenitor y cuando tiene una afiliación por sentencia en el código actual cuando el otro no lo reconoce y tiene una afiliación por sentencia no ejerce la responsabilidad parental en el sistema en el sistema que va a entrar en vigor en principio en este caso también el ejercicio es unilateral del que lo tuvo de la madre o del que lo reconoció voluntariamente el que tuvo que el que fue emplazado por sentencia no ejerce salvo al revés que en el otro de los casos salvo que el juez o que ambas partes se pongan de acuerdo para que el ejercicio sea conjunto es decir en la mayoría de los casos tengo la regla es ejercicio conjunto excepción ejercicio unilateral cuando se considera que es mejor para el hijo cuando hay un emplazamiento filial por sentencia la regla es el ejercicio unilateral y la excepción es el ejercicio conjunto esta sería la primera cuestión vinculada con el ejercicio de la responsabilidad parental claro la otra figura es el cuidado personal del hijo ¿qué es el cuidado personal del hijo? no es el ejercicio de la responsabilidad parental es menos que el ejercicio de la responsabilidad parental porque el ejercicio de la responsabilidad parental implica toda una serie de derechos y deberes derivados de la responsabilidad parental en cambio el cuidado personal del hijo es definido en el 648 como el conjunto de deberes y facultades que tienen los progenitores en la toma de decisiones vinculadas con la vida cotidiana del niño a ver vamos a tratar de ser claros el ejercicio implica todos los derechos conviva o no conviva los dos ejercemos la responsabilidad parental y tenemos el poder de iniciativa para tomar todas las decisiones a qué colegio si lo van a operar no lo van a operar todo hasta podría ser un cambio a ver una readecuación de sexo digo entra en una amplia gama de espectro de situaciones el cuidado personal por el 648 se limita al ejercicio de derechos y deberes vinculados con la vida cotidiana del niño qué es el cuidado personal si lo tengo que traducir en términos coloquiales en la tenencia el cuidado personal es la guarda física del niño es con quien el niño reside es el aspecto material es la tenencia en principio es la tenencia la mal llamada tenencia que también se ha eliminado la terminología se habla del cuidado personal del hijo se toma la terminología del código del salvador porque tenencia es refiere a un niño objeto y no un niño sujeto de derechos etcétera no importa el cuidado personal del hijo es lo que nosotros o sea semeja porque no es exactamente lo que nosotros entendemos en un punto como tenencia a ver cuál es la diferencia con la tenencia es un poco más que la tenencia o sea no es el ejercicio pero es un poco más que la tenencia y de dónde surge que es un poco más de la tenencia en realidad surge de la propia norma cuando a partir del 649 me empieza a clasificar el cuidado personal del hijo el cuidado personal del hijo dice el 649 puede ser ejercido por uno solo de los padres o puede ser ejercido por ambos es decir el cuidado personal del hijo puede ser unilateral o compartido el ejercicio también vimos que puede ser unilateral solo de manera excepcional pero podría ser unilateral este cuidado personal del hijo repito puede ser unilateral o compartido y si es compartido también tiene dos modalidades o sea habrá en el arbolito ejercicio unilateral compartido cuidado personal unilateral compartido si es compartido puede ser alternado o indistinto el cuidado personal del hijo compartido es lo que nosotros conocemos vulgarmente como la tenencia compartida ¿por qué? porque a lo que apunta es que ambos padres ambos padres van a tomar en conjunto las decisiones vinculadas con la vida cotidiana del hijo es decir esto es tenencia compartida y la doctrina ha dicho que esta tenencia compartida no implica materialmente dividirnos por mitades tres días y medio del chico con cada uno de los padres sino que implica una decisión conjunta en aspectos vinculados con la vida cotidiana del hijo claro tomando un poco estas críticas el código repito divide este cuidado personal compartido en alternado e indistinto y lo define el código dice voy a leerlo en el 650 en el cuidado alternado el hijo pasa periodos de tiempo con cada uno de los progenitores según la organización y posibilidades de la familia en el periodo en el cuidado indistinto el hijo reside de manera principal en el domicilio de uno de los progenitores pero ambos comparten las decisiones y se distribuyen de modo equitativo las labores atinentes a su cuidado ustedes se preguntarán qué es el cuidado indistinto pues es como la gran pregunta no queda del todo claro qué es el cuidado indistinto a ver vamos a tratar de acercar estos conceptos el cuidado personal compartido alternado dice el código el chico pasa periodos de tiempo con ambos progenitores según la organización de la familia y sus posibilidades es el caso donde el chico pasa periodos de tiempo más o menos equivalentes con ambos padres y es lo que nosotros en la práctica podríamos conocer como tenencia compartida o identificar como tenencia compartida el cuidado personal compartido indistinto ambos padres tienen la decisión las decisiones respecto de la vida cotidiana de sus hijos las deberían tomar en conjunto de hecho el código dice que no sé para qué pero bueno lo refuerza que se distribuyen de modo equitativo las labores atinentes al cuidado del hijo pero el chico reside de manera principal en un domicilio el chico tiene su domicilio en el domicilio de la madre supongamos para ir al cliché como clásico pero el ejercicio es compartido pero no solamente el ejercicio en términos generales de todos los derechos y deberes este poder de iniciativa del ejercicio vinculado con decisiones de la vida cotidiana del chico la gran pregunta vuelvo a lo mismo no queda bien claro cuál es el cuidado personal compartido indistinto para mí se asemeja más al cuidado unilateral porque en definitiva el ejercicio siempre va a ser conjunto para mí no era necesario abrir tantas posibilidades máxime cuando si seguimos leyendo el código el código dice que la regla es el cuidado personal compartido indistinto es decir si las partes no se ponen de acuerdo el juez como regla tiene que decidir el cuidado personal compartido indistinto y yo creo que yo me pongo en el lugar de tratar de explicarle a la gente que es esto y esto si se me complica porque la gente me dice no porque el chico va a estar conmigo va a vivir conmigo entonces ¿qué quiere decir esto? la señora te dice yo lo voy a tener que consultar al padre por todo si el chico va mañana al campamento o no va al campamento y en teoría sí porque en teoría las decisiones son compartidas a ver esto es en teoría en la práctica no va a funcionar así pero digo me parece que es un tema que no va a dejar de presentar inconvenientes máxime cuando el 666 el artículo 666 que lo deben haber visto con la doctora Wannon dice que cuando hay cuidado personal compartido sin aclarar si es alternado o indistinto y hay equivalencia de ingresos cada uno afronta los gastos de su hijo con lo cual va a estar lleno de señores que no van a querer pagar alimentos porque van a decir el cuidado personal es compartido si el código no distingue entre alternado e indistinto digo ¿por qué si ella gana lo mismo que yo? cada uno se hace cargo de los gastos claro pero el chico está 5 días con la señora y 2 con el señor ah bueno pero el código no distingue y esto es real digo a ver son cuestiones que van a ser sujetas a interpretación pero que van a presentar inconvenientes en la práctica esto es digamos describo la norma para mí el cuidado personal compartido indistinto se asemeja más bien al cuidado unilateral con un régimen de comunicación que es lo que nosotros tenemos más como en la cabeza yo creo que con fines pedagógicos y tratando de resaltar esta igualdad de los progenitores se ha regulado en estos términos que para mí va a dar lugar a distinto tipo de cuestiones de problemas entonces repito la regla es que el juez si no hay acuerdo establece el cuidado personal compartido indistinto es decir el chico reside mayormente con uno pero ambos se distribuyen por igual los roles de crianza educación y las decisiones cotidianas de la vida del hijo salvo que esto sea inconveniente o que sea contrario al interés superior del niño o que no sea posible es decir supongamos que no es posible porque uno vive en un país y el otro vive en otro país o que es imposible por la situación concreta del caso o que es contrario al interés superior del niño si esto es contrario al interés superior del niño el juez puede indicar un cuidado personal unilateral es decir uno de los padres va a tener lo que nosotros mal llamamos tenencia repito es la situación de excepción en la mayoría de los casos tenemos el compartido excepcionalmente se puede atribuir el cuidado a uno de los padres y acá lo que hace el código es en el 653 enumerar las pautas que el juez va a tener en cuenta para otorgar este cuidado personal unilateral como gran novedad el código elimina la preferencia materna o sea el chico puede ir tanto con la mamá como con el papá cualquiera fuera su edad no hay una preferencia materna como la que ahora regula el 206 lo que el juez debe tener según en cuenta según el 653 como pautas para atribuir este cuidado personal son un poco las que venía desarrollando la jurisprudencia la primera es va a favorecer aquel de los padres que más favorezca el vínculo del otro con el hijo es decir si yo tengo que elegir quién se va a quedar con el cuidado unilateral voy a elegir aquel que más favorezca el contacto del niño con el otro porque el niño tiene derecho a relacionarse con los dos primera regla en primer lugar la segunda regla es la edad del niño es decir se elimina la preferencia materna pero la edad está presente si el niño tiene 6 meses no le moques si el niño tiene 5 o si tiene 10 claramente por una cuestión hasta natural del amamantamiento la tercera es la opinión del niño la opinión del niño es uno de los criterios a tener en cuenta a la hora de terminar el cuidado personal del hijo y la última es el mantenimiento de la situación existente y el respeto del centro de vida lo que nosotros llamamos en la práctica el estatus quo para modificar este estatus quo este centro de vida tiene que haber razones justificadas todos estos elementos son los que el código ahora de manera expresa determina que deben ser tenidos en cuenta a la hora de decidir sobre el cuidado personal del hijo creo yo que en todos los casos no solo si decido el cuidado unipersonal también se lo decido compartido siempre voy a tener en cuenta estos elementos digamos conjugando la norma con otras normas en esto también no es muy prolijo el código el 655 avanza y alude a lo que se llama el plan de parentalidad ¿qué es el plan de parentalidad? el plan de parentalidad es como una especie de fórmula para acuerdos de padres digamos es como que el código le dice a los abogados a las partes que tienen que poner en un acuerdo relativo al ejercicio de la responsabilidad parental entonces este plan de parentalidad es una forma nueva o novedosa de hacer lo que ustedes ya hacen en los escritos cuando acuerdan dónde va a vivir el niño dónde va a pasar vacaciones con quién va a pasar vacaciones con quién va a pasar las fiestas cuáles son las obligaciones de cada uno de los progenitores etcétera esto es el plan de parentalidad lo mismo que hacen pero con un nombre bonito el 655 enuncia algunos aspectos que podrán plantearse en este plan de parentalidad una cuestión que me preocupa quizás del 655 o sobre la que habría que reflexionar es que cuando los padres dicen el 655 hacen este plan de parentalidad deben procurar la participación del hijo en el plan de parentalidad ojo con esto porque este plan de parentalidad se puede desbozar por ejemplo en el marco de una audiencia tan es así que las audiencias del divorcio cuando habla de las famosas propuestas y el convenio regulador lo que uno hace es plasmar un plan de parentalidad si hay niños yo como juez ¿tengo que citar a los niños para que intervengan en estas audiencias para participar en el plan de parentalidad? hay muchos colegas que dicen si yo tengo que citar a los niños siempre yo creo que si hay acuerdo de partes los niños no tienen que venir al tribunal si no tengo todas las audiencias con chicos me parece que desde la práctica no es una mirada que vaya a ser eficiente pero lo cierto es que ojo porque el 655 dice que los padres deben procurar la participación del niño deben procurar no es una obligación pero podría llegar a plantearse que un niño quiere participar de la toma de decisiones respecto a su régimen de visitas y además que lo tenemos que citar a una audiencia para que participe a tales fines también esto viene de la mano con otra de las críticas que se hacen al código yo creo que el código en materia de responsabilidad parental ha sido acertado al eliminar el poder de corrección es decir el código elimina el poder de corrección el poder de corrección de los padres respecto de sus hijos no se puede ejercer ya ni siquiera moderadamente ya no se admiten los malos tratos de ningún tipo el 645 prohíbe estos malos tratos físicos verbales cualquier situación abusiva para el niño hay una prohibición expresa de malos tratos otra de las grandes novedades en materia de responsabilidad parental cuál es el problema y en qué se critica nadie critica que se prohíban los malos tratos por supuesto en que no hay ninguna norma que aluda al poder de disciplina o al poder normativo por llamarlo de alguna manera no hay ninguna norma que diga que los padres tienen el derecho de impartir a sus hijos hay una norma que es el 671 en uno de sus incisos que dice que los hijos deben cumplir con las decisiones de sus padres salvo que sean contrarias a su interés superior o sea el 671 entre los deberes de los hijos dicen los hijos deben cumplir con las decisiones de sus padres salvo que sean contrarias a su interés superior esta es la única norma que alude a este deber de obediencia y que podríamos decir alude en alguna medida a la función normativa de los padres pero dejar un agujero en cuanto a la función normativa de los padres o sea que no haya ninguna norma que diga digo también desde lo pedagógico además sea que los padres lo sepan que tienen que imponer límites a sus hijos y que tienen que imponer disciplinas y que la función normativa es esencial así como es esencial la función nutricia con un hijo si uno no impone límites tiene un psicótico o sea no estaba mal que el código incluyera un párrafo especial donde hablara de este tipo de función normativa y disciplinaria por eso algunos autores como Zanoni lo critican y creo que lo critican con acierto una cosa es impedir o prohibir los malos tratos y otra cosa es dejar digamos pensar que una familia es tan democrática que los hijos tienen derecho o no de obedecer a sus padres y los padres no tienen deber de imponer disciplina creo que hay como sin ir de un extremo a otro recién Maribel que es una visión que es una visión totalmente liberacionista que ya está pasada de moda en el derecho de la niñez esto en cuanto a bueno una de las novedades en relación a la relación padres e hijos hay dos novedades que tienen que ver con las distintas situaciones por las que puede atravesar una familia en la vida del hijo y que son dos situaciones muy importantes y que el código ahora regula expresamente con algunas también críticas por lo menos observaciones la primera es la delegación de la responsabilidad parental es decir el chico puede estar conmigo puede estar con la mamá puede estar con el papá puede estar con papá o puedo yo optar por delegar la responsabilidad parental artículo perdón 643 del código a ver ¿qué es esto de la delegación del ejercicio de la responsabilidad parental? la delegación del ejercicio yo no estoy renunciando a ningún derecho cuando delego el ejercicio de la responsabilidad parental lo que el código prevé es una solución transitoria ante determinadas situaciones que pueden presentarse en la realidad donde yo por ciertas circunstancias no me puedo hacer cargo del cuidado del hijo por ejemplo si viajo por trabajo a ver tengo un chico de 16 años y yo me tengo que ir a que estudia en la Argentina que tiene su grupo de amigos en la Argentina y demás me tengo que ir a trabajar a España entonces yo acepté esta decisión de ir a trabajar a España pero el chico no quiere terminar el secundario en España quiere quedarse acá con su grupo de amigos su grupo de pertenencia y demás esto en la práctica es algo que puede ocurrir de hecho hay casos en donde esto ocurre la práctica actual no da solución a esto porque la patria potestad como la entendemos es intransigible inderogable irrenunciable de todo lo sin que se les ocurra bueno el nuevo sistema si prevé la delegación del ejercicio en circunstancias dice el 643 suficientemente justificadas suficientemente justificadas y por un plazo solo de un año renovable un año más es decir máximo dos años es posible delegar el ejercicio de la responsabilidad parental solo respecto de un pariente pariente no se indica ni grado de parentesco ni nada pero solo pariente no puede ser un tercero que no sea pariente ¿por qué creen ustedes que no puede ser un tercero que no sea pariente? para evitar las guardas puestas las guardas de hecho y las entregas directas que de hecho están prohibidas por el 611 en materia de adopción es decir el código solo admite la delegación digo porque en el proyecto original estaba también incluido el tema de cualquier persona solo respecto de parientes para evitar las entregas directas entonces ante situaciones suficientemente justificadas y por el plazo de un año prorrogado un año más se puede hacer un acuerdo de delegación de la responsabilidad parental que sí o sí exige la homologación judicial no puede hacer este acuerdo sin que intervenga un juez esta es otra de las garantías que se pretende dar a esta institución que es totalmente nueva en materia de derecho de familia y que sigue obviamente el ejemplo del derecho comparado no es que se invento acá digamos existe en el derecho francés en el italiano en el derecho latinoamericano en el salvador hay muchos regímenes del mundo donde está regulada la delegación de la responsabilidad parental el padre que delega conserva la titularidad conserva la facultad de supervisar la educación del hijo yo creo claramente conserva un derecho de comunicación y demás solamente delega su ejercicio pero estas funciones se conservan esta es la primera cuestión y estamos hablando de un acto voluntario los padres voluntariamente delegan este ejercicio luego está la situación no voluntaria que es la situación impuesta que es la guarda otorgada a un tercero el código ahora regula de manera expresa la institución de la guarda pero no de la guarda como entendida como preadoptiva o la guarda como sinónimo de tenencia lo que nosotros en el lenguaje de tribunales entendemos como guarda que el chico esté alejado de sus padres y que vaya a vivir por un tiempo con otra persona ¿por qué el código regula la guarda a favor de un tercero? creo que en un punto lo que se pretende es otorgar mayores garantías al niño y también al tercero que tiene la responsabilidad de asumir el cuidado del niño entonces de manera clara se establece que la guarda otorgada al tercero es excepcional solamente dice el 657 en supuestos de especial gravedad y necesariamente va a ser otorgada por el juez no puede ser otorgada por una autoridad administrativa por ejemplo cosa que ocurre en la práctica a veces las defensorías nacionales otorgan guardas ahora no es tan común pero en una época una fuerte discusión con el código nuevo la guarda solo la otorga el juez a ver ¿cuáles son los problemas que presenta esta guarda en la práctica? la guarda puede ser otorgada solo a un pariente también no tenemos un tercero esto se contradice con el artículo 607 que en materia de adopción cuando habla de la situación de estado de optabilidad dice que el niño no va a ser declarado en situación de estado de optabilidad si hay un pariente o un referente afectivo que se quiera hacer cargo es decir son dos normas distintas y contradictorias yo creo que prevalece el 657 porque si yo voy al 607 en teoría la guarda la podría tener un referente afectivo el 657 dice que no solo los parientes esto en la práctica va a presentar inconvenientes porque todos sabemos lo que trabajamos en tribunales y lo que estamos en muchas situaciones donde la guarda la ejerce un vecino un amigo un porque los chicos porque los padres por ejemplo situaciones de padres que no se pueden hacer cargo de padres adictos de padres que andan no son solo los abuelos o los tíos a veces son otros referentes no sé bien qué vamos a hacer con esas guardas eso es una gran pregunta pregunta también asociado con lo otro este código indica un plazo máximo de un año para otorgar la guarda la guarda la puedo ostentar como máximo por un año prorrogable por razones justificadas solo un año más es decir solo dos años ¿qué pasa también en la práctica en aquellos casos donde los niños están hace cuatro cinco seis años con el vecino? el código dice que pasado ese tiempo el juez tiene que decidir y optar por otra de las figuras que regula el código claro que sería la adopción y la única porque la tutela no puede ser porque estamos hablando de una situación donde hay un padre que ejerce la responsabilidad parental de hecho el artículo 657 dice que aunque yo le otorgue la guarda un tercero el padre sigue ejerciendo la responsabilidad parental pero si hay casos si es un caso donde es un chico que no corresponde que lo demos en adopción porque el chico no quiere o porque no está dada la situación digo las situaciones de la realidad son más complejas y hay muchos casos que son híbridos de un chicos que permanecen conviviendo con otros referentes o con parientes o con una abuela durante toda su vida y no lo voy a dar en adopción y tampoco es un caso de tutela entonces esto también va a ser un problema en la práctica porque el código no registro no recoge estas situaciones híbridas ¿por qué no lo hace? yo creo que no lo hace con la intención de evitar volvemos a lo mismo entregas directas guardas de hecho y demás pero bueno hay casos en donde esto la realidad se presente con otros matices no con intención de apropiarse de un niño sino con una intención de cuidado y que también debieran ser tenidos en cuenta tanto por el legislador como por el juez esto en cuanto a la cuestión vinculada con quien se va a hacer cargo del cuidado del hijo otros aspectos de la responsabilidad parental que han sido reformados tienen que ver con la paternidad de los progenitores adolescentes y el ejercicio de la responsabilidad parental por parte de los progenitores adolescentes que actualmente está regulado en el 264 bis del código y el nuevo código lo regula en el 644 para el código actual un chico menor de edad tiene un hijo y no está casado y la tutela la tienen los abuelos que conviven con este chico el sistema vigente un menor de edad que no está casado sí, sí está casado porque se emancipa pero si no está casado no, no puede ejercer la responsabilidad parental respecto de sus hijos el código nuevo ha modificado esta solución en el 644 de manera para mí tampoco digamos quizás también un tanto desprolija se prevé que estén o no casados los hijos menores las personas menores de edad ejercen la responsabilidad parental respecto de sus hijos esta es la regla yo tengo menos de 18 esté o no casada en principio ejerzo la responsabilidad parental pero dice el código el progenitor el progenitor de la persona que tiene a su cargo el cuidado del hijo es decirle el abuelo puede intervenir en las decisiones que tomen estos niños o incluso o incluso se puede oponer a una decisión que tome el menor de edad respecto de su propio hijo ¿se entienden? la regla es que el menor de edad tiene la responsabilidad parental sobre sus hijos como regla esté casado no esté casado el abuelo puede intervenir en las decisiones cuando advierte que estas decisiones son contrarias al interés de su nieto o cuando hay una misión o una negligencia lo cual es curioso porque aun cuando el chico esté casado esto puede ser así o sea yo vivo con mi pareja y esto puede ser así y como tercera categoría cuando se trata de actos trascendentes para la vida de este niño la decisión debe ser conjunta tanto del padre adolescente como del abuelo es decir el consentimiento debe integrarse con el consentimiento del adolescente y el consentimiento del abuelo y el 644 anuncia los casos en que esto es así por ejemplo cuando una persona quiere dar a su hijo una adopción o cuando se quiere someter al niño una intervención de tipo quirúrgica es decir yo tengo un hijo y quiero dar a mi hijo una adopción y soy un padre adolescente y necesito sí o sí el consentimiento de mis padres a ver que critico este sistema y que además este sistema persiste incluso cuando alguno de los dos llegó a la mayoría de edad de los padres es decir yo estoy casada con fulano de tal me casé porque me dieron una autorización judicial para casarme o porque me dieron mis padres mismos la autorización porque tengo 16 años y esto ahora es viable la edad nupcial volvió a bajar a 16 años con autorización me puedo casar entonces yo me caso a los 16 años tengo un hijo en interín mi marido llega a los 19 y sin embargo todavía los abuelos pueden decidir sobre la vida de mi hijo digo se trata de reconocer una capacidad progresiva pero es tan restrictivo el sistema que me parece que se vuelve invasivo creo que no ha sido la solución más apropiada la que se ha dado al caso del ejercicio de la responsabilidad parental por parte de menor edad porque aunque yo esté casada y aunque el otro sea mayor los que van a poder decidir sobre la vida de mi hijo son los abuelos y esto me parece que atenta contra la idea de capacidad progresiva en el ejercicio de derechos fundamentales bueno la otra cuestión importante que agrega el código en materia de responsabilidad parental las familias ensambladas están reguladas adentro del capítulo de responsabilidad parental del 672 a no me acuerdo del otro al 676 se regulan los derechos y deberes de lo que llamamos progenitores afines son las famosas familias ensambladas las tuyas los míos los nuestros 672 679 un capítulo dentro de lo que es responsabilidad parental a ver ¿por qué se los incorpora acá? bueno porque en algún lado había que ponerlos se los incorpora acá quizás se ha hecho una crítica metodológica a veces no es demasiado relevante ¿qué pasa ahora con el nuevo código? yo estoy casada o convivo con alguien que tiene un hijo bajo su cuidado yo soy el progenitor afín y tengo toda una serie de derechos y deberes repito el 672 habla de los derechos y deberes del progenitor afín y define al progenitor afín como el que convive convive con la persona que tiene a su cargo el cuidado personal del hijo ¿sí? el que tiene a su cargo el cuidado personal del hijo no en cualquier caso si el otro tiene el cuidado personal del hijo y yo estoy casada o convivo con el papá pero el papá no tiene el cuidado personal del hijo yo no soy progenitor afín en los términos de esta sección del código no es menor lo que digo porque por ejemplo a ver me impone una obligación alimentaria o sea digo son muchos los derechos y deberes que se imponen tener en claro que el afín es progenitor afín para esta parte del código es el que convive convive con el que tiene el cuidado personal del hijo convive no importa si es en un unión convivencial o no por ahí convive hace tres meses y es progenitor afín porque el código no dice que tiene que ser en una unión convivencial puede ser progenitor afín habiendo convivido tres meses si está casado por supuesto que también lo es pero si está casado ya va a ser pariente afín va a ser pariente afín por las normas generales de parentesco tendrá sus obligaciones también por las normas generales de parentesco que no tiene el conviviente entonces yo convivo tengo toda una serie de derechos y deberes ¿cuáles son estos derechos y deberes? primero tengo el deber de cooperar en la crianza del niño 6.72 tengo el deber de cooperar en la crianza del niño tengo el deber de tomar decisiones de la vida cotidiana del niño si lo autorizo para ir a un campamento si le firmo un boletín no sé está vinculado también con el deber de contribución que incluso es un deber de ambos progenitores respecto a los hijos del otro o sea yo como progenitor afín tengo que cooperar en la crianza del hijo lo tengo que bañar lo tengo que cuidar a ver el término cooperación es amplísimo habría que ver como exijo tu obligación también es relativo pero bueno en principio tengo un deber de cooperación es más el 6.72 me faculta mi progenitor afín a tomar decisiones en el ámbito doméstico en situaciones de urgencia si yo estoy en una situación de urgencia que no tengo la posibilidad de obtener el consentimiento del progenitor del niño el afín puede tomar una decisión si supongan un chico que va y lo interna por un apendicitis urgente el padre no está no lo encuentra en el progenitor afín puede dar una autorización esto está en el 6.72 porque es tan amplio el deber que en realidad no sabemos cuáles son los límites de esta función luego el código establece la posibilidad de que yo delegue en el progenitor afín la responsabilidad parental también es decir lo puedo delegar en un pariente y también lo puedo delegar en el progenitor afín lo puedo delegar en el progenitor afín cuando el progenitor biológico adoptivo cuando el verdadero progenitor no se puede hacer cargo del ejercicio de la responsabilidad parental por las razones que fuera o porque resulta inconveniente o porque está imposibilitado puedo delegar en el progenitor afín el ejercicio de la responsabilidad parental de modo que el progenitor afín va a tener los mismos derechos y deberes que el padre esto puede ser por acuerdo de partes porque estén todos de acuerdo incluido el verdadero progenitor y si no están todos de acuerdo lo tiene que autorizar el juez pero un juez podría autorizar el ejercicio de la responsabilidad parental por parte del progenitor afín aunque el progenitor no esté de acuerdo ¿entienden? yo tengo un hijo con esta señora esta señora vive con un señor y la señora puede pedir que se delegue el ejercicio de mi responsabilidad parental en este nuevo señor y si yo no estoy de acuerdo lo tendrá que decidir el juez si yo estoy de acuerdo firmamos un acuerdo no tiene ni que pasar por el juez si yo no estoy de acuerdo el juez puede decidirlo o sea puede delegar la responsabilidad parental en el padre afín y la única digamos la única limitación que establece el código es que en caso de conflicto entre el progenitor biológico y el afín prevalece la opinión del progenitor obviamente o sea sería como muy raro pensar que prevalece la del afín por sobre la del progenitor pero bueno a ver la norma tiene ventajas esto de visibiliza el rol de los padres afines me parece importante visibiliza las familias ensambladas le pone nombre algo que sabemos que socialmente existe y también regula toda una serie de derechos que muchos no compartirán pero digamos con la intención de reforzar en lo jurídico el rol que este padre afín tiene en lo social siempre que este padre afín lo tenga pero a veces no lo tiene bueno esto es viable en el nuevo sistema también es posible también es posible el ejercicio conjunto de la responsabilidad con el progenitor afín es decir tenemos dos posibilidades podemos ejercer conjuntamente la responsabilidad con el progenitor afín o incluso si yo no la puedo ejercer como madre puedo delegarla en el progenitor afín estas son las dos posibilidades que ahora se contemplan en el 674 y en el 675 del código y como ustedes saben porque lo deben haber visto cuando vieran alimentos también el progenitor afín saben que está obligado a pagar alimentos durante la convivencia e incluso después de la ruptura excepcionalmente si la ruptura si el cese de contribución le ha producido al niño un grave perjuicio se podrá fijar una cuota asistencial y transitoria con lo cual las obligaciones del padre afín en principio cesarían con el cese de la convivencia pero pueden excepcionalmente prolongarse en caso del deber alimentario síntesis se le otorga toda esta serie de derechos y deberes un tanto amplios al progenitor afín quizás el más concreto es la obligación alimentaria tengo la posibilidad de delegar a su favor la responsabilidad parental y tengo la posibilidad de ejercerla en conjunto incluso dejando de lado el rol del verdadero progenitor cuando esto se considere que es lo más conveniente para el niño esta es también me parece una de las reformas más importantes que se introducen en materia de responsabilidad parental para terminar con responsabilidad parental tenemos un capítulo 8 del código de esta representación disposición y administración de los bienes de los hijos a ver en un mismo capítulo se habla de representación pero más bien se alude a las reglas procesales de representación se habla de contratos de los hijos incluidos contratos por servicios se habla de administración y se habla de rentas de los bienes a ver creo que este es de los capítulos a mi gusto como el que tiene mayores quizás deficiencias técnicas al menos prolijo vamos a tratar de voy a intentar brindar por lo menos mis opiniones o mi traducción de lo que quieren decir varias de estas normas primera cuestión la cuestión del niño en el proceso que no es menor esto está regulado del 677 al 680 del código nuevo que establece dos tipos de situaciones distintas cómo interviene un niño en un proceso cuando el juicio es contra un tercero y cuando el juicio es contra los padres digamos cuando estamos hablando de un juicio en donde se demandan los progenitores podríamos incluir un juicio de familia se regula un tipo de participación y cuando estamos hablando de otro tipo de procesos la participación es distinta edad y grado de madurez suficiente que se presume a partir de los 13 años puede intervenir en este proceso de manera conjunta con sus progenitores o de manera autónoma es decir yo tengo un juicio de daños y perjuicios contra un tercero pueden reclamar los padres en representación del hijo y si el hijo tiene edad y grado de madurez suficiente no se indica edad mínima se presume a partir de los 13 pero el chico podría tener 11 la madurez la va a tener que juzgar el juez si el chico tiene edad y grado de madurez suficiente el chico puede actuar junto con sus padres podrá ir con el mismo patrocinio o de manera autónoma y si va de manera autónoma tiene que ir con asistencia letrada repito porque eso es complejo pueden dar la acción los padres en representación del hijo padres e hijos juntos si tiene madurez suficiente que se presume a los 13 e hijos solo si tiene madurez suficiente que se presume a los 13 con asistencia letrada acá entra actuar el famoso abogado del niño el abogado del niño que representa al niño cuando interviene de manera autónoma en un proceso esto es cuando es un juicio contra terceros cuando es un juicio contra terceros también aclara el código los padres no tienen que autorizar al hijo adolescente al que tiene más de 13 años para accionar el chico puede accionar por sí no necesita autorización necesita autorización el menor de 13 años que tiene madurez el mayor de 13 años que tiene madurez puede accionar por sí y no necesita autorización pero dice el código los padres pueden oponerse entonces en la práctica yo me pregunto ¿cómo hacemos? si yo tengo un chico de 13 años que puede accionar por sí que no necesita autorización de los padres ¿en qué momento los padres se van a enterar de que el juicio está en trámite? si yo soy un juez tengo un chico de 13 años que acciona creo que le voy a tener que dar intervención a los padres para que expresen o no su oposición a este juicio si no viene con autorización porque si bien el código no me exige que venga con autorización sí habilita a los padres a oponerse que este juicio se sustancie si se trata de un menor de 13 años con madurez suficiente repito para mí puede intervenir de manera autónoma pero requiere la autorización de sus padres eso sería el sistema cuando estamos hablando de un juicio contra un tercero cuando en el juicio están involucrados los propios progenitores cuando se trata de un juicio contra los propios progenitores en un juicio incluido para mí un proceso de familia aunque no sea técnicamente un juicio contra los progenitores el niño no necesita autorización judicial para intervenir en el proceso si cuenta con edad y grado de madurez suficiente y en ese caso debe hacerlo con asistencia letrada es decir en un proceso de familia donde tengo un niño que cuenta con edad y grado de madurez suficiente que lo va a tener que determinar el juez porque no se establecen pautas etarias el chico se presenta en el proceso debe hacerlo sí o sí con asistencia letrada y yo le tengo que habilitar la intervención en el proceso incluso habrá que discutir si va a ser parte o no va a ser parte digamos parte en términos es difícil hablar de parte en procesos de familia donde tengo una disputa sobre el cuidado personal del hijo pero bueno tendrá todos los derechos que corresponden a una parte porque tendría capacidad procesal según el código nuevo un chico con edad de grado de madurez suficiente se puede presentar en el juicio no está obligado a hacerlo pero sí puede con asistencia letrada y puede reclamar a sus progenitores a ver ¿cómo evalúo el grado y la madurez del niño? ese es un gran problema ¿un chico de 8 años puede ir a consultar a un abogado? a ver puede es poco probable que un chico de 8 años vaya a consultar a un abogado también soy honesta es poco probable que un chico de 12 lo haga o de 13 podrá suceder es poco probable es más común o lo más habitual que haya sido alguno de los padres el que lo lleve a consultar a este abogado pero bueno la realidad es que el código nuevo habilita esta participación cuando existe grado de madurez suficiente y cuando uno advierte que hay grado de madurez suficiente que para mí se presume con la presentación de un niño solicitándose detenido por parte en un expediente hay como una cierta presunción de madurez se habilitará la actuación de este niño después vamos a tener que ver en la práctica si este abogado que este niño designó está o no defendiendo sus intereses o está defendiendo los intereses de uno de los padres pero eso es otra cuestión ¿sí? que va a ser muy compleja es otra cuestión el tema es que el código habilita esta actuación la otra cuestión vinculada con el rol de los niños en el proceso es lo mismo que el código actual en el código actual a partir de los 14 años un menor de edad puede intervenir en los procesos sin autorización judicial en los procesos en donde es los procesos penales donde es demandado criminalmente y también en los procesos tendientes al reconocimiento del hijo el código nuevo es igual pero lo baja a los 13 años el hijo adolescente puede intervenir sin autorización judicial cuando es demandado criminalmente y también cuando es un juicio tendiente al reconocimiento de sus hijos esto en cuanto a la representación procesal aspectos de tipo patrimonial importantes y con esto termino para no abrumarlos más la gran modificación en materia patrimonial que hace el nuevo código es que elimina el usufructo paterno elimina el usufructo paterno las rentas de los bienes de los hijos dice el 597 son del hijo no ingresan al patrimonio de los progenitores son del hijo tan es así que los progenitores van a necesitar autorización judicial y van a tener que rendir cuentas cada vez que quieran utilizar o disponer de las rentas de sus hijos esto ha sido criticado en la práctica también porque dice que va a presentar algunas dificultades lo que pasa es que se entiende a reconocer que este derecho a gozar de los frutos es del propio hijo que tiene estos bienes que dan frutos y no de los padres si ustedes recuerdan el sistema actual los padres tienen el usufructo de los hijos y tienen cargas que son derivadas de este usufructo que es educar a los hijos brindarles alimentos y lo que pueden ellos es percibir el excedente una vez cubiertas estas cargas bueno ahora es completamente distinto cada vez que queramos utilizar patrimonio de nuestros hijos frutos no hablo de bienes frutos tengo que pedir autorización judicial y rendir cuentas siempre esta es la regla nueva y gran modificación del código hay una excepción a esta autorización judicial que está en el artículo 698 que en realidad es un paralelo a lo que ahora son las cargas del usufructo porque es bastante similar en el único caso en que los padres no necesitan autorización judicial para disponer de las rentas de los hijos aunque si deben rendir cuentas es cuando lo utilizan para alimentarlos o para educarlos para el propio sostén del hijo en situaciones donde ellos no puedan sostenerlos dice la norma cuando es para el cuidado de la enfermedad del hijo o del que instituyó heredero al hijo y cuando es para la conservación del capital 698 del código son las únicas tres casos y supuestos de excepción a el pedido la necesidad de contar con autorización judicial cuando voy a disponer de las rentas de mis hijos en todos los demás casos lo tiene que resolver el juez va a haber miles de planteos a ver piensen un padre que quiere disponer de un alquiler de un bien que está a nombre del hijo para no arreglar la cañería sino para comprar los muebles de la casa no sé lo que fuera digo una mejora simple va a tener que pedir autorización judicial entonces esto puede complejizar por eso se ha criticado puede complejizar en la práctica el sistema de administración de los bienes de los hijos la otra gran reforma es en materia de administración de los bienes de los hijos también porque ahora bien deja bien en claro el código en el 585 que los hijos administran los bienes productos de su trabajo no los administran los padres los hijos administran los bienes productos de su trabajo compatibiliza esto de que tienen el derecho a gozar de las rentas con que tienen la administración claro gran problema tenemos un chico de 16 años que administra su patrimonio esto es capacidad progresiva pero puede dar lugar a situaciones donde realmente se pone en peligro el patrimonio del hijo porque un chico a los 16 años hay que ver si tiene la madurez para administrar el patrimonio que percibe de su trabajo piensen no sé un jugador de fútbol un actor lo que fuera esto es una cuestión que también en la práctica va a traer algún tipo de inconvenientes y la última cuestión está vinculada con el tema de los contratos de servicios contrato de trabajo la verdad que el código se refiere a estos contratos en el 681 al perdón 684 la redacción es un tanto desprolija en realidad lo que hace el código es reproducir un poco el sistema actual como ayornado y el sistema actual es tan confuso que esto sigue siendo confuso digamos no aporta mayor claridad a ver qué entiendo yo de todas estas normas del 680 al 681 como en la actualidad esto surge en realidad perdón del artículo 30 que también lo tengo que sumar a esto el 30 es como el actual 128 el chico que tiene título habilitante puede trabajar sin ningún tipo de autorización supongamos un chico que antes de los 18 tiene título habilitante no requiere ningún tipo de autorización puede ejercer esta profesión industria comercio y puede administrar los bienes de ese patrimonio esto si tiene título habilitante en los otros casos se dan situaciones en que se pueden celebrar contratos de servicios de los padres y de los hijos para que estos niños presten servicios determinados en todos los casos cuando el código regula estas situaciones alude o remite a las leyes especiales ¿cuál es la ley especial? la 26.390 que prohíbe el trabajo infantil digo que es necesariamente debe compatibilizarse con estas reglas porque para la 26 390 que prohíbe el trabajo infantil el chico que tiene menos de 16 años no puede trabajar ni con autorización de sus padres salvo en casos muy excepcionales en un trabajo doméstico de 3 horas diarias en trabajos vinculados con la actividad artística cultural pero un chico de menos de 6 años tiene prohibido el trabajo por la 26.390 entonces ojo porque cuando el código habilita a trabajar a los menores de 6 años con autorización del padre de los padres solo se limita a los casos que la ley especial lo permite entonces tenemos tres situaciones título habilitante no requiere autorización sin título habilitante el padre cuando se trata de un menor de 16 años tiene que dar la autorización el contrato en rigor lo va a celebrar el padre en representación del hijo y el padre tiene que prestar autorización pero va solamente a poder ser autorizado respecto de estas cuestiones puntuales actividad doméstica bueno todo el tema de los deportistas es un gran problema yo no entiendo nada así que no me quiero meter y el tema de la actividad artística y demás si el chico tiene más de 16 años el padre para obligarse por él igual que ocurre en la actualidad con el menor adulto exige el consentimiento del hijo es decir el padre no puede firmar un contrato de servicios del hijo si el hijo no lo consiente si tiene más de 16 si tiene menos de 16 si puede hacerlo si tiene más de 16 el consentimiento es de ambos del padre y del hijo y se presume que el hijo mayor de 16 cuenta con la autorización de sus padres para ejercer todos los actos derivados de su trabajo contratos actos jurídicos etcétera con lo cual hay una especie de presunción de autorización para trabajar del hijo mayor de 16 años a una síntesis título habilitante no requiere autorización menor de 16 requiere autorización el contrato lo firma el padre en representación del hijo mayor del 16 se presume que existe esta autorización pero el contrato lo tiene que firmar el padre con el consentimiento del hijo y esta es la única forma de obligar al hijo reproduce con distintas edades por supuesto y más el sistema vigente mantiene la misma repito confusión del sistema vigente las últimas cuestiones vinculadas con la responsabilidad parental no me voy a detener porque realmente no son cambios importantes la privación la suspensión la extinción siguen más o menos los alineamientos del ordenamiento actual lo único que tiene como avance el código nuevo es que expresamente el 704 indica la subsistencia del deber alimentario del padre que ha sido privado de la responsabilidad parental cuestión que la doctrina y la jurisprudencia coinciden que era así pero bueno había todavía discusiones el código ahora habla expresamente la subsistencia de la obligación alimentaria y creo que es todo en materia de responsabilidad parental no sé si alguno quiere hacerme alguna pregunta gracias muchas gracias ¿alguna pregunta? si no tengo problema yo me quedo espere espere si esperen a ver me están preguntando al mismo tiempo uno es perdón la autorización la autorización para actuar en juicio si el chico de lo que surge del juego del 677 y 678 si el niño se presenta en un juicio y tiene más de 13 años se presume que hay una autorización porque no se exige la autorización pero los padres si pueden oponerse que no es lo mismo todo eso lo decide el juez del daños y perjuicios que tiene que decidir la madurez del niño para intervenir en un proceso y el menor de 13 requiere autorización del juez y de los padres o sea de los padres o supletoriamente del juez para intervenir en el proceso el juez patrimonial que interviene en el proceso esa es mi opinión yo entiendo que esa es la forma de amalgamar todo el sistema si perdón que me quería preguntar los hijos administran los bienes producto de su trabajo si los hijos administran los bienes producto de su trabajo para mi incluiría todas las situaciones de administración incluida disposición de los bienes porque en realidad dice que es una de las excepciones a la administración por parte de los padres para mi si yo digo que ojo con eso porque estamos hablando de un chico que puede ser muy chico y que por ahí que tiene esa facultad de administrar el que está en este momento en un juicio yo creo que deben aplicarse si ya está en el juicio deben aplicarse las normas vigentes al momento de trabar la litig del juicio y no me metería es un problema de derecho transitorio pero no me metería en modificar eso resuelve el juicio el adulto el menor que está en juicio pero podría hacerlo el menor que está en juicio porque el menor que está en juicio se presume que tiene madurez para intervenir en un juicio y que no requiere de la autorización de sus padres si tiene más de 13 años yo creo que si yo fuera juez patrimonial cito a los padres porque digo yo los cito en el proceso porque como los padres se pueden oponer y yo no sé bien cómo funciona un juicio de años y perjuicios a ver porque digo yo trabajo en familia pero los padres podrían eventualmente oponerse tengo que darles intervención porque si no los padres podrían ni tener conocimiento del juicio del hijo y el hijo podría llegar incluso a un acuerdo en un proceso que podría llegar a ser perjudicial claro o sea en teoría el hijo si los padres están de acuerdo el hijo lo podría hacer según el nuevo código para mí el hijo lo podría hacer según el nuevo código es el reconocimiento de la capacidad progresiva si vos me decís no es mucho un chico de 13 años que puede llegar a un acuerdo en daños y perjuicios y para mí es mucho pero el código el código lo admite si el defensor de menores interviene siempre y necesariamente en todos los juicios donde hay en todos en todos los juicios donde hay el defensor de menores se puede oponer por supuesto por supuesto que están tramitando de alimentos igualmente la madre un menor de 16 años podría tomar las riendas de la producción igual el menor adulto también podría en este momento por el 272 también tiene la posibilidad de iniciar en teoría un proceso si la madre si el representante legal no lo hace si el representante legal no lo hace en el nuevo sistema podría ocurrir que un niño es cierto podría ocurrir que un chico de 16 años quiera pese a que la madre inició un proceso de alimentos que un chico quiera iniciarlo él o actuar conjuntamente con la madre o presentarse con patrocinio letrado y apelar lo que la madre no apeló por darte un ejemplo o ofrecer la prueba que la madre no ofreció cuando hablamos siempre de patrocinio estamos hablando con autorización del juez es decir no que el menor venga a un estribano y autorice el acto no de un escribano pero sí no creo que se pueda el contrato el de mandato todavía creo que exige la mayoría de edad no leí contratos pero estoy no dice nada el contrato de mandato supongo que sí exige los 17 los escribanos no pueden no pueden no pueden yo creo que no supongo que se sostendrá lo mismo sí puede hacer una defensa técnica en el proceso no actuar como apoderado pero sí como patrocinio sí como patrocinio ¿y cómo establece la madurez suficiente? el juez el juez y cómo es una gran pregunta porque en realidad tendría que hacer una evaluación de todos los casos obviamente escuchar al niño e incluso yo creo que en algunos casos se podría acudir a una pericia psicológica para evaluar si el niño realmente está actuando con madurez y autonomía suficiente y no está influenciado por sus progenitores es muy difícil el defensor de menores interviene necesariamente en todos los procesos donde hay menores no sé en el ministerio público perdón donde hay niños y adolescentes en todos necesariamente ya no habla de parte como el 59 pero dice que interviene necesariamente tanto en su en lo que sería la representación complementaria que es la promiscua para nosotros como la autónoma ningún juez podría porque sería nulo no me acuerdo el número del artículo pero sería nulo está en la primera parte en la parte de capacidad perdón en el caso del usufructo sí en el caso del usufructo si un padre le dona a un niño una propiedad y conserva el usufructo ¿por qué no puede conservar el usufructo si le está donando no es el usufructo legal esa es otra cosa es un contrato que sí se puede eso sí lo que no podés es tener no tenés hasta luego no tenés el usufructo legal el usufructo legal necesario que tenía todo padre en ejercicio de la responsabilidad parental no el usufructo como un contrato si vos querés contratar con tu hijo digo en algún término y conservar el usufructo lo podrás hacer en algún caso es otra cuestión para si son menores no porque no podés contratar con tu hijo pero eso por la prohibición del artículo que no me acuerdo es como el 297 actual pero si podés claro porque yo doné una propiedad que está en nombre de los hijos yo envejezco necesito esa propiedad para vivir no eso sí pero estás hablando de un chico que ya es mayor es otra situación y es un contrato donde hay una reserva de usufructo yo te hablo del usufructo legal que es una de las derivaciones del ejercicio de lo que era la patria potestad eso no existe más no es que vos no puedas firmar con tu hijo una reserva de usufructo con tu hijo mayor una reserva de usufructo respecto a mi una donación con reserva de usufructo con reserva de usufructo también si eso es distinto si lo podés hacer si si lo entiendo perfecto lo podés hacer es bastante común eso no te lo va a prohibir el código eso sí es una cuestión digamos como el sistema vigente perdón gracias no la retrotraiga para afiliación si un matrimonio de dos mujeres que una de ellas tiene una relación sexual con un ser que vendría a ser si están no ese señor es el padre del hijo ese señor es el padre del hijo porque ahí porque la única no importa porque porque la afiliación no se determina en ese caso por técnicas de reproducción humana asistida sino por una relación sexual y biológica es lo mismo que si yo estoy casada con mi marido y tengo un hijo con otro el padre es el otro puede ser que por cuál le va a ser la diferencia en la práctica tu pregunta es pertinente en la práctica si yo voy con mi marido con la partida de matrimonio y inscribo a este chico con mi hijo de mi marido nadie me va a preguntar nada si yo voy con la partida de matrimonio y mi mujer no se llama Julián se llama María el registro civil no me lo va a inscribir salvo que acredite el consentimiento informado porque el hijo hijo de algún alguien intervino dando su material y pero por sentido común porque puedo engañar a un varón a la mujer no tengo no tengo manera de engañarle es obvio que el chico digamos intervino un varón en él por eso yo digo que no hay presunción de filiación cuando hay cuando hay dos mujeres no hay porque lo que determina la filiación es la inscripción de este consentimiento informado que es la voluntad procreacional porque ningún empleado del registro civil me va a inscribir con la partida de nacimiento y la partida de matrimonio como lo haría conmigo y mi marido o sea no puede ampliarse una presunción a una cuestión que es de la realidad completamente diferente imposible perdón me quería hacer una pregunta del señor una pregunta muy pequeña ¿cómo juega el tema de 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 la capacidad restricida porque es todo un tema porque en realidad sí para el ejercicio de la responsabilidad parental sí sí en realidad los casos de incapacidad son de mínima en el código solamente situaciones muy excepcionales donde no haya casi ni posibilidad de expresarse ni de prestar consentimiento ni siquiera con apoyos con lo cual van a ser realmente excepción para mí es como el estado vegetativo básicamente o ese tipo de situaciones en el resto de las situaciones vos vas a tener capacidad restringida el juez limitará qué derechos no podés ejercer o que tenés que ejercer con apoyos igual es confuso el sistema porque también habla de curador en un momento pero bueno ponele que no me meten eso el juez puede restringir el ejercicio de la responsabilidad parental o decirte que ese derecho vos lo tenés que ejercer con apoyo digamos dentro de la nómina de derechos que el juez puede restringir perfecto lo cual me habilita a mí como como persona con capacidad restringida a requerir al estado que me brinde esos apoyos claro el tema está bien porque el apoyo es que si el apoyo no es un familiar no es un referente el apoyo será lo que nosotros conocemos como curador oficial no pero por ejemplo no tengo red de hoy si no tengo red bueno está bien para el cuidado si debería brindarte hasta un recurso de fortalecimiento igual te lo eso a ver eso es ahora también vos no podés sostener solo la crianza de un hijo te tienen que brindar todas las políticas públicas para que puedas asumir la responsabilidad parental no bueno depende del caso pero digo esto se mantiene como idea o como criterio después en la práctica hay muchas variables pero digamos esto si se sostiene vos podés reclamar un recurso un apoyo en términos de persona de recurso de lo que fuera cualquier maltrato en realidad lo que está tipificado como delito será delito y si no irá por las normas de violencia doméstica o por o por las leyes de protección integral pero cualquier maltrato está prohibido hay un ilícito civil obviamente no todo maltrato está tipificado finalmente como violencia tiene que haber alguna lesión y demás pero bueno usted salió hace poco se condenó a uno por darle un chacletazo digo saliendo en todos los diarios hay distintos tipos de condenas hay casos de lesiones gravísimas hay casos de disciplina como puntual que sean condenados penalmente yo igual mucho derecho penal no sé pero aclaro si llegara a dar el tipo penal podría ser condenado bueno ese es otro tema que también justo me preguntaban la otra vez yo creo que uno de los grandes problemas es que en las mediaciones en general no intervienen digo a ver el código no dice que la madurez la tiene que juzgar el juez la podría juzgar el mediador el interlocutor también la podría juzgar la autoridad administrativa que interviene en una medida de protección integral digo cualquier interlocutor que tenga contacto con el niño y que vaya a tener que tomar una decisión o vaya a tener que colaborar en una decisión como un mediador de todos modos el tema de los mediadores es que en la práctica no existe ni siquiera en mediadores de familia el hábito de hacer participar al niño en el proceso de mediación en general los mediadores son bastantes reacios incluso escuchar al niño entonces esto también es una cuestión de cambio cultural que habrá que ir viendo pero yo creo que si un niño se presenta en un ámbito de mediación el mediador será la persona facultada para evaluar si eso no madura a ver con las herramientas que tiene digo es complejo si puede ser controvertido yo creo que totalmente yo no y además pero además el mediador podría estar en un caso porque uno yo por ahí tengo como la tara de pensarlo siempre desde el derecho de familia donde es otro tipo de problemas pero vos estás en una demanda de daños y perjuicios tenés un chico que reclama que tiene 14 años y se presume maduro y vos como mediador ¿qué hacés? ¿lo dejás firmar? porque ahí interviene el ministerio público después porque el ministerio público no interviene en la mesa interviene después para la homologación cuando se trata de un menor de edad ahora es cuestionable porque también podría ser que el chico después lo pide no sé la homologación se presenta después cuando un chico ya es mayor y por ahí no sé si interviene igual el ministerio público yo como mediador citaría a los padres por lo menos para ponerlos en conocimiento porque los padres se pueden oponer el 678 dice los padres se pueden oponer si bien no no exige la autorización como el sistema actual sí dice que los padres se pueden oponer yo lo citaría es mi opinión porque si no puede estar en una situación donde un chico de 14 años esté decidiendo una indemnización por un accidente claro y si si son complicadas lo que pasa es que esa es una cuestión también más compleja yo creo que el abogado del niño debería ser un servicio que brinda el Estado o sea para evitar que este abogado del niño sobre todo en cuestiones de familia sea un abogado de uno de los padres entonces digamos la idea es que se trate de un servicio donde realmente se refleje que esta defensa técnica sea una defensa de los intereses del niño y no un apoyo de la posición de cada uno de los progenitores por eso hay el Estado debería hacerse cargo de este servicio y también hay en los distintos colegios en la asociación de abogados y demás hay grupos de abogados que trabajan muy bien y que realmente están especializados en asistir a niños y adolescentes claro el tema es bueno siempre alguien lo va a llevar también puede ser que el juez lo designe o que el juez lo ayude a elegir o le diga tenés que ir porque digo también la elección es del adolescente porque parte de la idea de capacidad progresiva y de representación y de asistencia técnica en un proceso de un adolescente es que puede elegir su letrado entonces uno tendría que guiarlo para que pueda consultar determinados letrados no es tan simple en la práctica no es tan simple pero bueno es un derecho digo está bien es un derecho que está en la 26061 y que el código refuerza relativamente tampoco tiene pero no me parece mal el tema es que después tiene que complementarse con toda una serie de políticas públicas eso ya es otra cuestión que no es de código civil no de nada no de nada no de nada